Fogón de la Pátria Grande A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Pátria Grande con la conducción del payador Diego Sosa y María Teresa Barbat, quienes ya quedan en su compañía. Para comunicarse con nuestro programa comuníquese enviando mensajes de texto al 095 220 211 y 098 731 750. Para comunicarse a los estudios de Radio América comuníquese al 2 421 21 Correo electrónico fogondelapatriagrande arroba gmail punto com Y para escucharnos online en el mundo www.cx46.com.uy Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, en el día de hoy vamos a dar comienzo a un nuevo programa El Fogón de la Pátria Grande Pero en este caso Diego Sosa está de viaje Se nos ha ido a Santa Fe Él está por Argentina Va a estar representando Uruguay Va a estar con la payadora Nieves Iglesias Que ya andan por allá Y mañana van a estar en Colón Presentándose Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el programa El Fogón de la Pátria Grande Con todos los amigos que hoy no me dejaron sola No, por supuesto No, por supuesto, acá estamos, acá estamos Acá estamos Acá estamos Bueno, le vamos a dar la bienvenida A Juan Manuel Que lo tenemos a nuestra izquierda Buenas tardes Juan Manuel Bueno, buenas tardes Silvia Un placer de que estés tú con nosotros acá Debutando con el programa de Diego Sosa Y como siempre Poniendo el hombro, todo el cuerpo Y totalmente apoyando Todo lo que el Diego necesita Y siempre metiendo para adelante con el folclore Yo no sé mucho hablar Pero me expreso bastante bien Así que lo único que te deseo Es que en el día de hoy Como toda la vida que venga para adelante Que puedas seguir con este triunfo Y esta manera de poder cumplir con nosotros Y con todo el programa Y nuestra audiencia Muchísimas gracias Juan Y bueno Vamos a hacer todo lo posible Para que salga lo mejor posible Y estoy acompañada de una dama Que vino especialmente a acompañarme Y no dejarme sola Elena Márquez Buenas tardes Elena Buenas tardes Buenas tardes Silvia Para mí es un placer enorme Le dije a Diego Que te iba a estar acompañando Y bueno Y tú también me acompañas Le deseo a Diego Y a Nieves Iglesias Los mayores éxitos allá Creo que van a llegar hasta San Juan Cerca de la cordillera chilena Va a estar muy bueno eso Yo le decía a Diego Que le deseaba los mejores éxitos Tanto a él como a Nieves Iglesias Y bueno Y un saludo muy grande Para todos los que los acompañan Que son dignos representantes De nuestro país Así que por ahora Este Más nada Vamos a seguir Con esto de Del fogón de la patria grande Que tan hermoso suena Y que tan hermoso es Adelante Dieguito Con los mayores éxitos Muchísimas gracias Elena Por estar en esta tarde aquí En CX46 Radio América Y también estamos Acompañado de Luis Gulfo Buenas tardes Luis Bueno buenas tardes Encantado Feliz como siempre Yo cada vez que veo este programa La verdad que siempre Me siento feliz Y en esta instancia Bueno no tenemos al patrón Pero de cualquier manera Vamos a ver si podemos Este Salir adelante Yo pienso que sí Porque acá está toda Acá está la esencia también Bueno este Ojalá que Que le vaya muy bien A Diego Sosa Y a Nieves Iglesias Por allá Por Santa Fe Y después me dijeron Que también Al otro día se van para Colón Así que vamos a estar Bien representados Y acá Quédate tranquilo Diego Que acá te vamos Vamos a salvar La petiza En el día de hoy En el día de hoy Ahí está Así que estoy a la orden Y bueno Y acá estamos rodeados Y felices Y contentos de estar en el programa Y adelante Silvia Adelante que Estás bien respaldada Muy bien Muchísimas gracias Y ya habíamos dicho Que bueno En el programa de hoy Íbamos a estar Bueno Conduciendo el programa En un día especial Porque hoy Justamente 30 de abril Es el día Del peón rural Bien merecido Lo tienen Tanto los peones Como Como sus compañeras Que sabemos Sabemos que no solamente Están Los peones Sino también Sus esposas Y hay muchas Mujeres de campo Que trabajan A la par De 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 los hombres En el interior Sabemos que Tanto están Este Acompañando En En arrear En vacunar En Este En traer los animales A los establecimientos Bueno A la parte de cocina Frío Calor Como sea Siempre están Los peones Y las Este Y las mujeres También por allí ¿No? A las cuales Le vamos a mandar Un saludo Grande Grande A todas esas mujeres De Rincón del Colorado Las mujeres granjeras Las mujeres que luchan A Claudia Felipe Que recientemente Largó su Su primer Su primer Y hermoso libro De poemas Este También que nos está Escuchando A también A la A la señora Marta La señora de José Antonio Castrillo También que ha sido Una mujer que ha luchado Al lado de su marido En la quinta Y con el ganado Y con las Con todas las cosas Concernientes Al campo ¿No? A lo rural Así que les mando Desde acá Un hermoso saludo Para todas ellas Y que pasen Un hermoso día Tanto hoy Como mañana Especialmente Sí Y bueno Y también Mañana es el día De Este Del trabajador ¿No? Que hay muchísimos oficios Muchísimos oficios En el tema De los trabajadores Sabemos que hay Enfermeras Policías Este Médicos ¿No? Ahí entra Todo en general Este Todas las ¿Cómo es? La gama De los trabajadores Ah, claro De los trabajadores ¿No? Y que muchas veces Hay en algunos casos Que no pueden Ni siquiera El primero de mayo Dejar de trabajar Porque hay cosas Que son esenciales Y que sí Tienen que estar Presentes Quieran o no El primero El primero Esa es la cadena Que nunca se tiene Que romper Los trabajadores Siempre están al frente La verdad Ellos son la esencia De todo De los pueblos Del mundo Diría yo Así Del país Exactamente Así que Le vamos a pasar Las vías de comunicaciones Para los oyentes Que es el 2421 21 Si quieren hacerlo Directamente Al programa Y si no Por mensajes De texto En este caso Vamos a tener Un solo mensajero Que es el 095 201 362 Dado que hoy Diego no está Y por lo general Mencionamos El teléfono De él Así que Bueno Esos son Los teléfonos Para que se comuniquen Con la emisora Vamos a tener Música en vivo Que ya estuvieron ahí Preparándose Algunos Para cantar Un poquito en vivo Y tenemos Otros amigos Que están por allí Que en un momentito También van a estar Por aquí Acompañándonos En el programa Tenemos nuevos Auspicientes Auspiciantes Que le damos Pero la bienvenida Muchísimas gracias Por el apoyo Porque tenemos ahora La panadería La francesa Que pone el pan Haz tu mesa Con gran variedad De pan Biscochos Roscas Lácteos Y todas las bebidas Bueno El servicio de catering De fiestas Panadería La francesa Atiende Los martes A los jueves De 8.30 A 22 horas Y los días Viernes Y sábados De 8 Presta atención A 03 de la madrugada Es cierto Es única La verdad La verdad Que si usted Este Está buscando Atención de panadería Los viernes Y sábados No se olvida Hasta las 3 de la madrugada Vio donde usted dice Donde voy a comprar Hasta ahora Bueno Exactamente La panadería La francesa Está a su disposición De viernes a sábados Los lunes Únicamente Es el día Que cierra Y la atención Este también De viernes a domingos Presten atención Porque de viernes a domingos La mejor pizza Está allí En la panadería La francesa Que les ofrece Pizzas Este Fainá Por metros O por porción También Para que tengan una idea Medio metro De mucza A 170 pesos La porción De fainá 35 pesos Nada más 35 pesos ¿Eh? Decímelo a mí Que yo soy cliente Allí Ah Con razón Y quiero saludar A mi tocayo Luis Ortiz Que siempre está trabajando Es una familia entera En esa panadería Confitería Son todos Una familia Luchadora Así que bueno Muchísimas gracias Por tenerlo Este Acá Un aplauso Para ellos Sí Tenemos Queremos saludar Aparicio Este Queremos saludar Este Un saludito Muy especial Para Sus propietarios Alejandro Ortiz Y Dayana Fagunde Le mandamos un saludito Para ellos Tenemos una llamadita Bueno Tenemos una llamadita Al aire Sí Hola 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 Bueno Bueno No sé si Bueno Se perdió la llamadita En un ratito Igual A la persona Que estaba llamando Que vuelva a intentar llamar Hola Ah Hola ¿Qué tal? ¿Quién habla por ahí? María Fernández habla ¿Cómo le va María Fernández? ¿Qué cuenta? Bien ¿Y ustedes? Aquí estamos En el fogondo de la patria grande Con los amigos Siempre escuchándolo Bueno Era para Para saludarlos Este Estoy hablando con Silvia ¿No? Sí ¿Qué tal? Un gusto ¿Te acordás de mí? Que fuimos en la excursión Allá a la Argentina ¿Sí? Sí La señora del bastón ¿Cómo te va María? Qué gusto Qué placer Escucharte ¿Cómo te va? Bien Bien Escuchame Era para saludarlas Este Saludar a Elena Este Que estará oyendo Elena está por acá Está escuchando Un abrazo grande Para los dos Gracias por todo Lo que pasamos allá Precioso Este De parte de ustedes Hermoso todo lo que pasamos Este Y como es Y Y Estoy escuchando el programa Pero ahora voy para casa de un hijo Y llamo temprano por eso Porque lo sigo escuchando allá después Buenísimo Hay que contagiar Hay que contagiar Sí Me viene a buscar uno de los hijos ahora para almorzar Y este Así que bueno Un beso grande para todos ahí Este Saludos al señor Bulfo Y a la señora Ahí está Y a todos los que estén por ahí ¿Sí? Un abrazo grandote Bueno Muchas gracias Y un beso a Elena Bueno Muy bien Muy bien Muchísimas gracias por estar en la audiencia Y bueno Y si va para la casa del hijo también Un saludito de parte nuestra para él también Bueno Muchísimas gracias Y nos encontraremos en algún otro viaje Que Elena vaya preparando ¿Eh? Cómo no Si Dios quiere Cómo no Con gusto Un abrazo grandote Chau chau Bueno Muchísimas gracias Bueno y ahí estábamos compartiendo La llamadita de María Que había estado en la excursión con nosotros Este Y bueno Recordando un poquito lo lindo que habíamos pasado Así que Este Es muy agradable haber Este Tenido esta comunicación con ella Y bueno Tenemos aquí también A nuestra derecha Este A Teresita A Teresita Sí Buenas tardes para toda la audiencia De Focón de la Patria Grande Y Con ella Con esto Queremos llegar hasta todos De la casa Hace Celeste Blanco De Guillén Que sé que escucha Con la prima Escucha todos los domingos Ah vaya Un saludito entonces para ella también Un saludito para ella Para toda la audiencia Muchísimas gracias Y también tenemos aquí Al profesor Al profe Como dice Diego Muy buenas tardes Queridos amigos Este Y es un gran honor para mí Compartir el fogón De la Patria Grande No de la Patria Chica La Patria Grande Porque algunos se pueden equivocar Y dicen vamos a hacer Para la Patria Chica No Patria Grande Bueno Para todos Y Y Para todos en general Y los que Y los que Tienen la audición También Va para todos ellos También Un gran saludo Bueno Muchísimas gracias En un ratito Vamos a tener música En vivo Pero Este Tenemos otra llamadita Bueno Que bueno por ahí Quien está en el aire Por ahí Buenas tardes Silvia Teresita de Colón Como están Que tal Teresita Como te va Bien Ustedes Saludos para todos Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias Ando La verdad Como siempre Estoy siempre escuchando Y siempre Ando en la vuelta Ayer anduvimos En el camino Calpino Que el neve de Alonso Al Puma Anda con una Con una Criolla Por ahí La verdad Que precioso También Pero A todos No podemos ir Es cierto Hay que repartirse Un poquito En cada lado Sí Claro Así que bueno Felicitaciones a todos Y un abrazo a todos Feliz día Del peón rural Y feliz día De los trabajadores Y las trabajadoras Eso Sí No hay que olvidarse Es cierto Muchísimas gracias Estás llevando vos Y Elena Y Barba Todos Porque la verdad Que todos Es espectacular Yo los conozco a todos Y ahora ya nos conocemos todos No sé si vos te acordás de mí Pero está Se hizo una linda familia ¿No verdad Teresita? La verdad que sí No Y gracias a Dios Ahora viste Yo no me Si puedo No me pierdo nada La verdad que sí Ahí está Bueno Un abrazo Y bueno Un abrazo para todos Y felicitaciones a ti Por el programa que estás llevando Y todo Porque la verdad Y bueno Me dejó una gran responsabilidad Vamos a ver Cuando él venga ¿Qué pasa? Si me pegan una Y todo Como todo Un Y todo La verdad que todo Pasó a él Que la boda Que asunto De la familia La radio Ahí está Bueno Un abrazo a todos Que pasen bien Y feliz día mañana Bueno Muchísimas gracias Y feliz día para ti también Teresita Un beso grande Chao Chao Bueno Así nos saludaba también Teresita De Colón Que decía Que lindo Que se había hecho Una linda familia Y ahora Bueno Eso es lo lindo Eso es lo lindo ¿No? Es importante Claro Te mando también Un saludo muy grande A Teresita Porque siempre está presente En todos los eventos Donde está el Fogón De la Patria Grande Y donde estoy yo también Este Porque también es otra Que me Seguidora O sea que para mí Es un alto honor De poder contar Con la amistad de ella Ah claro Ahí está Bueno Vamos a pasar Tenemos otra llamadita Bueno Pero está calentito Ese teléfono Y el Fogón Bueno Sí ¿Quién está al aire? Buenas tardes Santana de Villa García Santana de Villa García Como debe ser Como debe ser El Fogón Lleno de leña Para aguantar Hasta las 6 de la tarde Ah bueno Y un abrazo A todos A todos los que hacen Esta patria Que no nos fueran A ni el viento Ni el agua Ni el invierno Ni el verano Tanto los obreros De la ciudad Como la gente de campaña Sin ellos Este país no existiría Un abrazo grandote Y fuerza Bueno Muchísimas gracias Vamos arriba Hasta luego Santana de Villa García Bueno Muchísimas gracias Por la comunicación Y también Mandaba saludos Para todos Bueno Muchas gracias Santana Gracias Gauchazo Siga adelante Siempre y siempre Escuchándonos Al Fogón de la Patria Grande Muchas gracias Y bueno Tenemos otra llamadita Parece que Bueno Muchísimas gracias A todos los oyentes Que están por allí Del otro lado La verdad Hola 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 Buenas tardes Buenas tardes Si ¿Quién habla? María Angélica del Prado María Angélica del Prado ¿Qué tal? ¿Cómo te va María? Muy bien Muy bien representado El programa de hoy Bueno Muchísimas gracias Por toda esa gente maravillosa Bueno Bueno Un abrazo enorme Para todos Y a esa gran familia Que me hago eco De todo lo que dijeron Las demás Compañeras Fue hermoso el viaje La verdad ¿No? ¿Verdad? Teres Bueno Nos están diciendo Elena Que fue hermoso el viaje La verdad que sí Gracias Y a esa gran familia Que integra El Fogón de la Patria Grande Lo principal Lo que yo saco Y por dejarme participar de ella El maravilloso grupo humano Que conformamos Allá Que aguantamos un montón de chaparrones Pero en eso En esos chaparrones que aguantamos Nos dimos cuenta Que somos Maravilloso es este grupo Es maravilloso Y no me quiero desprender de él Ya ahora para Para el 13 de agosto Que hago el homenaje a Juan Pedro López Este grupo va a estar conmigo también Así tenga que pagar la camioneta Yo voy a estar conmigo Porque son maravillosos Todos Todos ellos Así que Les agradezco Les agradezco a todos Todo lo que han hecho Y este Y todo lo Lo que me respaldaron Lo que me apoyaron Que me costó una enfermedad Pero Bueno Recién ayer me pude levantar de la cama Pero Sigo adelante Y no voy a bajar los brazos Porque pensaba bajarlo Pero Varias amigas me dijeron Que no lo bajara los brazos Que siguiera adelante Así que María Angélica Te agradezco muchísimo Todo lo que Lo que has hecho Todo lo que me ayudaste Los quiero mucho Y lo voy a seguir siempre Gracias Gracias María Angélica Y gracias por integrarme A esa gran familia Y tú sabes que te lo digo de corazón Sí, yo nunca me olvido cuando tú me dijiste Al estar con ustedes Encontré mi lugar Y eso es maravilloso Estoy feliz Muy feliz Gracias María Angélica Estoy pegadita a la radio Escuchando Que Dios los bendiga a todos Gracias María Angélica Nos vemos prontito Un beso grande Un beso grande Para ti y para todos Dios te bendiga Chao, chao Chao Bueno y este Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo que se unan Vamos a una pequeña pausita Y luego vamos a tener Música en vivo ¿Sí? PMG Platerías Realiza todo tipo de trabajos En orfebrería Trabajos finos Y personalizados Rastras de plata y oro Y con iniciales Figuras incrustadas En plata y oro Bombillas Mates Con boquillas trabajadas Facones y puñales Con vainas en cuero Y en plata y oro Mangos de taleros Fustas Cabezadas de monturas Y todo en plata y oro Para vestir El recado completo De su caballo PMG Platería Invita a nuestros oyentes A visitar su perfil En Facebook Y a conocer Sus trabajos realizados www.facebook.com Barra PMG Platería O comuníquese A través del correo electrónico PMG Platerías Arroba Hotmail Punto com O a través del celular 098-936-353 098-936-353 Envíos a todo el país Mencionando al fogón de la patria grande Todos sus oyentes Obtendrán un 10% de descuento En sus compras por mayor y menor PMG Platerías Mercado de carnes y autoservice Don Mario 3 Los mejores cortes Y precios imbatibles Con horario continuo De 6 a 22 horas Presenta su oferta semanal Milanesa de carnes de pollo 2 kilos 360 pesos Muslos 3 kilos 240 pesos Llave Precios imbatibles Haga su pedido Al 2508-0423 Envíos sin costo O visite su local En calle Comercio 2174 Esquina Vitruvio Barrio Unión Montevideo Diecar Construcciones y más Albañilería en general Pintura interior y exterior Impermeabilizaciones de azoteas Revestimientos de piso y pared Reparaciones eléctricas en el hogar Sanitaria Trabajo de herrería Y mucho más Presupuesto sin costo Comuníquese con Diecar Construcciones y más Los teléfonos 2211-2256 O al celular 094-465-858 Correo electrónico EmpresaDiecar ArrobaGmail.com O visite nuestro perfil En Facebook EmpresaDiecar Mercado de frutas y verduras Las muchachas De Héctor Ibarra Y familia Frutas y vegetales frescos Todos los días Con envío sin cargo A su domicilio Y con los mejores precios De Montevideo Los espera en su local Ubicado en calle Comercio 2299 Esquina Agustín Sosa O realice su pedido Al teléfono 2504-7302 Envíos sin costo Mercado de frutas Y verduras Las muchachas De Héctor Ibarra Y familia Finga Limitada De Ramón Torres Y familia Máquinas comerciales Compra-venta Permutas Y créditos Pone a la orden Para su comercio O para su empresa Anafés Amasadoras Balanzas Batidoras Botelleros Cocinas Chiveteros Cortadoras de fiambre Freezer Mesas de acero Sobadoras Vitrinas Y mucho más Comuníquese Al celular 094-470-776 094-470-776 O visite Su local En calle Avellaneda 2751 Entregas A todo el país Invierta Invierta en publicidad El Fogón de la Patria Grande Y Radio América Le ofrece la mejor oportunidad Para dar a conocer Su producto O su servicio A la mayor audiencia De la radiodifusión Del Uruguay Comuníquese Con los teléfonos De la producción 095-220-211 O 2211-2256 Precios promocionales Pase a formar parte Del programa Más escuchado De la radiodifusión Nacional Bueno, continuamos En el Fogón De la Patria Grande Aquí con todos Estos amigos Y muchos oyentes En la audiencia En la tarde de hoy Y bueno Vamos Como decíamos Vamos a tener Música En vivo Vamos a darle paso A Juan Manuel Que bueno El próximo tema Es presentado Por Mercado de Frutas Las Muchachas Que les ofrece Comestibles Artículos varios Y visite En el local De la calle Comercio 2299 Montevideo Esquina Agustín Sosa Mercados Las Muchachas Presenta Este primer tema Que Lo va a tener a cargo Juan Manuel Un saludito De María De Jardines Que los está escuchando Y quiere que usted Le dedique un tema A este arrancamos Y ya se lo empiezo A dedicar para eso Bueno A pesar que voy a cantar Después Viuda a los 20 Viuda a los 20 Se lo dedicamos más A María de Jardines Y a María Fernández A todas esas damas Tan hermosas Y a la señora Nancy De Casa Rosada Que también siempre me pide Este Que siempre que me ve Nosotros ya me vio en el Prado Y también me dijo Juan Manuel Yo soy de tu club de fans Quiero que me cante Viuda a las 20 Cuando está en la radio Que nosotros escuchamos El Fogón de la Patria Grande Bueno Bárbaro Vamos a escuchar Muy bien Bueno Mandamos un saludo grande Para todos los que escuchan Especialmente los que me conocen Y yo voy a ser extensivo Estos saludos Para la señora Que ahora Me ha acompañado En mi casa Para tratar de Ayudarme a mí Especialmente Para venir acá a la radio Este Y Soli Que ella quiere también A ver si que me salgan Las cosas bien Porque Ve que yo soy ciego No importa Y también a esta chica Glicina Que también parece Que va después Va a participar Que este Que Gulfo Te mandó saludos Para ti también Ah Muchísimas gracias Si como no Que venga Que venga Va a ser invitada Ya está invitada Creo que Sosa Ya la invitó Pero Pero es medio vergonzosa Si si Bueno Bueno Pero que venga Que venga Ella parece que va a venir Así que vamos a ver Bueno vamos a ver que sale acá Perdónense el cosa animal Porque recién ensayé Con el profesor acá Y el profesor sabe Que no soy Sabe soy yo Vamos arriba Para el tiempo de cosecha Que lindo se pone el pago Para el tiempo de cosecha Que lindo se pone el pago Hay un brillo de chapeca En los ojos del paisano Yendo y viniendo en el carro De la viña a la bodega Yendo y viniendo en el carro De la viña a la bodega Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Suiza, profesor Ya dejó el mozo el canazo Ella deja la tijera Ya dejó el mozo el canazo Y ella deja la tijera Y ensayán como jugando Una cueca en las hileras Y ensayán como jugando Una cueca en las hileras Y a la tarde el cielo abierto Y hay mil cantos lugareños Y entre coplas un vinito Que se llama pulga sueño Y entre coplas un vinito Que se llama pulga sueño Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo No hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Póngale por lo bueno y se acaba Ya va en la bodega Ya se está acabando el vino Muchas gracias Muchas gracias profesor Muchas gracias a todos Qué bueno, qué lindo que estuvo Realmente muy bueno Bueno, y se complementaron Lo más bien Y eso que no tuvieron en el ensayo Exactamente El oído y capacidad musical Las dos cosas se unieron Cierto ¿Qué te parece Silvia Si pasamos este avisito De la señora Elizabeth Chape Que va a lanzar su libro Sentimientos del alma El día 12 de mayo del 2017 Hora 19.30 en la Biblioteca Nacional 18 de julio y Tristán Narvaja Nos gustaría que la acompañaran a esta amiga Porque es también Es una de las integrantes Del grupo maravilloso Que digo yo Que tuvimos junto con Don Bulfo también Que una maravilla a todos Así que les rectifico 12 de mayo de 2017 Hora 19.30 Biblioteca Nacional 18 de julio y Tristán Narvaja Que se lanza el libro Sentimientos del alma De Elizabeth Chape Qué bueno Qué bueno Sí, sí, sí Por supuesto que vamos a estar acompañándola Sí, sí, sí Cada vez que se lanza un libro Hay que ir y hay que apoyarlo La verdad que hay que apoyarlo Ni que hablar Y en la biblioteca, sí Ni que hablar Claro Entramos a la biblioteca A la mano izquierda Es el salón que va a estar Donde va a lanzar el libro ¿Cuándo es eso? Es el 12 de mayo 19.30 Igual después yo lo voy a llamar Sí, así le hago la ayuda memoria Exactamente ¿Vio? Sí, sí, sí He podido hacer Y cada vez que lo abrí el libro Aprendes una cosa nueva Y será importante un libro No es un libro Un libro nomás Es que aprendes siempre una cosa nueva Hoy casualmente José de Enrique Me mandó algo de allá de Bogotá Un señor que junta Un señor que junta Es basurero Tenemos todo y todo es gratis Allá no, allá todo cuesta Así que bueno Tenemos una llamadita al aire Sí Hola Bueno, buenas tardes Habla Negrita De Carreta de los Recuerdos Negrita de Carreta de los Recuerdos Muy bueno el programa Felicitaciones a Juan Manuel Bueno, felicitaciones Juan Manuel De parte de Negrita para ti Muchas gracias Y muchos saludos a Teresa Barbat Que la pasen muy bien Muy lindo el programa Bueno, muchísimas gracias Y bueno, yo no tengo el placer de conocerla Pero bueno, desde aquí Le mando un fuerte abrazo Sí, yo Ah, bueno Porque yo fui en una fiesta Cuando fuimos a la batalla de Sarandí Ah Pero fue la única vez que fui Y después sí Hicimos fiestas con Carreta de los Recuerdos Claro, claro Pero por ahora Bueno Y bueno, se va preparando algún otro Se va a ver Se va a preparar algún otro viajecito Así que Vamos a irnos juntándonos ahí, ¿no? Un saludo a Mario Muñoz Y a Chiquita la señora Ah, bueno Muchísimas gracias Bueno, gracias por estar en la audiencia Bueno, un beso para todos Muy bueno el programa Bueno, muchísimas gracias Y bueno, y recordando un poquitito Como decíamos hoy Dado a que es el día Del Del peón rural Hoy, ¿no? Que para nosotros la verdad, ¿no? Habían ciertos Ciertos Trabajos Que por lo general No tenían el apoyo ¿No? Como en el caso de los peones rurales Que se le ha dado un día Porque sabemos que Hay muchos oficios Pero el del peón rural No tiene horario No tiene horario Tiene que de repente En la madrugada salir Y atender una vaca Y atender una vaca que está pariendo O no Este Porque se necesita Cubrir ciertos Ciertos Ciertas cosas Y no hay ese horario De decir Bueno, yo cumplí las 8 horas Me vuelvo a mi casa Tomo mate No Sabemos que siempre Y qué importante Que se le haya dado Un día especial Que pueda decir Bueno, hoy Es para mí Para mi familia Para poder salir Porque muchas veces Fines de semana El peón tiene que estar ahí ¿No? Exactamente Tiene que estar full time Eso Qué bueno Qué bueno eso Que se declare Exactamente O sea que hoy Es el día del peón rural Y mañana es el día De los trabajadores El día de los trabajadores Eso es muy bueno Eso es muy importante Tenemos otra llamadita al aire Me están Sí Saludo a toda la gente Trabajadora Qué bueno ¿Quién está por allí? A todos ruralistas Estoy a Adelsia Montesi ¡Ah, Adelsia! ¡Uy, Adelsia! ¡Vamos, bien, Adelsia! ¡Muy bien! Adelsia Montesi ¡Vamos arriba! La Calandria Estamos todos unidos ¿Dónde están ustedes? Bien Acá estamos todos juntos Uniditos ¿La radio? Sí, sí Estamos por aquí En el programa En el fogón de la patria grande Ah, me parece muy bien Tanto más grande Ese fogón mejor, ¿eh? ¿Verdad, no? Sí, 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 sí Se van juntando bracitas De un lado y del otro Un saludo grande A todo ese fogón Grande Que salga Hay muchas chispas De fuego Bueno, dice que salga Mucha chispa De este fogón Dice Adelsia Y va a salir Como cuando ella Tenía la audición También Que sabía hacer Bastante bracitas Y chispitas De este fogón Bueno Un beso grande Mamá Y este Te quiero mucho Sabés que Que te adoro Y que Dios te bendiga A ti y a Beatriz Ahí está Yo también la saludo La saludo Que yo soy un gran admirador De Adelsia Montes Mirá que tenemos que bailar Estando el día de tu cumpleaños Mirá que Bueno Ahí está Bueno Bueno, bueno Beatriz Hola, que tal Hola Silvia Como te va Beatriz Un placer tenerte por allí Sí 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 Sí, realmente Un tratado divino Y estamos pasando precioso Estamos preocupados Porque no encontrábamos La audición O sea Sí, no, no Pero estamos Estamos aquí Estamos, estamos Dice que no encontraba La audición Sí, ya estamos aquí Al aire Sí Bueno, querida Bueno Para todos los trabajadores Feliz día Bueno, muchísimas gracias De Adelsia Y de todos nosotros Que pasen lindo Que disfruten En las criollas Están en las criollas En la No, no No estamos en la ponderosa Mirá, Diego Está justamente Está en Argentina Porque tiene su Su actuación Por Argentina Sí Y después Este, bueno Va a estar Incluso mañana Va a estar en Colón Pero ya regresan La semana que viene Sí Sí En realidad Este La ponderosa Está funcionando En el día de hoy Sí Y mañana también Este Nosotros estamos Por aquí Porque estamos Cubriendo justamente El programa De Diego Pero sí Tendríamos que estar Por allí Por la ponderosa Mañana sí Mañana ya no Un día hermoso Sí Ojalá que mañana también Para toda la gente Para todos que disfruten Este fin de semana tan lindo Sí Un día precioso Precioso La verdad que sí Precioso La verdad que sí Bueno, un abrazo grandote Un abrazo para toda la gente De ahí a la audición Sí Bueno, muchísimas gracias Miratis Y bueno, un abrazo también Para Adelsia también Sí, está disfrutando Y está muy bien Por suerte Bueno Ahora vamos a ver Porque vamos a tener Música en vivo Y le vamos a dedicar Algún temita para ella Está bárbaro Está bárbaro Si Dios quiere Bueno, muchísimas gracias Gracias querida Hasta luego Feliz día de los trabajadores Bueno Mañana está Juan José Nelsi Y Cachito Y Cachito Van a estar en los floreos Anoche me comuniqué con Cachito Y me dijo Me contó eso, ¿no? Había hecho unas tortas fritas exquisitas Y no pude Yo las deseaba Me las puso todavía en el Facebook Las fotos Y yo las deseaba Pero me dijo Qué bueno Que mañana capaz que Que se anima y hace algo Y hace otras tortas fritas Bueno, increíble Hoy al mediodía Mirando el programa El programa Este Al mediodía El programa de A más B Por Canal 10 Hoy salió Cachito Salió Cachito En Mendoza Una entrevista que le habían hecho En el Prado Y bueno Qué lindo Qué lindo Y Cachito nos va a estar escuchando ahora Al menos dijo Que nos iba a estar escuchando Y bueno Si está por allí Bueno, Cachito Mendoza Mañana vamos a andar por allí Por la Ponderosa Así que te mandamos un saludo De acá De todo el fogoncito Que tenemos aquí Por supuesto Y yo tempranito Mañana me las tomo Para la Ponderosa también Ah, bueno Pero yo para mañana Para tomar mate Comerme algún choricito Y mirar las domas Y escuchar Los floreos De los payadores Que para mí Es lo más hermoso que hay Exactamente Bueno Tenemos otra llamadita A ver si tenemos Una llamadita al aire Por ahí ¿No? 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 Bueno De la patria grande Que tenemos más música En vivo En un ratito Dedicado al día Del peón rural Y al día Del trabajador mañana Así que Este Para el día de mañana Bueno Vamos a ir Ambientando ¿Eh? El día Vamos a pasar un temita Y enseguida Continuamos con más Fogón de la patria grande Fogón de la patria grande Soy un triste campero Me crié peorando En estancia Con mis poquitas ganancias Apenas Me tapo el cuero La prenda Que quise y quiero Y en una mala ocasión Me la palabrió el patarón Y hasta allí Puso su mando Y yo me quedé Pensando Es cosa fiera Serpío En el tope De una sierra Alcé mi ranchito Cumba Malaya Ni pa' una tumba Dejan un alongetier Ni antelampiau Yo que en la guerra Tore más de un cañón Voy lo mismo Que un nación Voy el terruño Cruzando A mis adentros Pensando Es cosa fiera Serpío Siempre olfateando Mi estancia Casi dentro En la esencia Fui cambiando De carencia De una estancia A otra estancia Mi desgraciada Ignorancia Me enfrentó A más Un patrón Que me decía Esta lesión Hay que irse Preparando Y yo quedaba Pensando Es cosa fiera Serpío Pensando En la voz aquella Causante De mis enojos Al fin Se cierran Mis ojos Dando vuelta En una estrella La anda campeando En la huella Todavía Mi corazón Mientras que yo En el galpón Bajo el poncho Tiritando Estoy solito Pensando Es cosa fiera Serpío Y dudé Como es el tana A los fechazos Del viento Dicen Que pa'l Sufrimiento Así es la carne orientala La comparación No es mala Y tal vez Tengan razón Sin saber Que en el fogón Los mismos Que andan Peonando Y hace mucho Están pensando Cambiarle el destino Al fin Y en aiga Cualquier Campero Que fue pobre Como un yuyo Andará en el Pingo suyo Y ensillando Con su apero Con buen poncho Sobre el cuero Sin Reserar La intención Que le taran Fén la opinión Por eso No sacan La prienda Ni la plata Ni la hacienda Lo haré más fuerte Al patrón No sacan Para el ¡Gracias! Y bueno, ahora con la colaboración de nuestro operador Rodrigo, que está por aquí, ahora suplantando al operador que nos estuvo acompañando desde las 15.30. Y bueno, ahora con la compañía de Rodrigo allí en los controles. Y bueno, tenías una linda novedad, Elena. Sí, una novedad hermosa. Bueno, una de las personas que nos está escuchando, que es la señora que ha acompañado en sus primeros pasos, después que quedó ciego Juan Manuel, Glicina. Resulta que esta señora nos escucha siempre. Y acompaña también a Juan Manuel, lo ayuda, lo apoya. Y entonces Glicina, como hace bolsos y bordados y esas cosas, a pesar que es no vidente, qué maravilla, que tiene una admiración. Ella me dice que les quería regalar a las madres un bolso. Entonces, a partir de este momento, todas las mujeres, todas las que llamen a la audición, entre esta audición y la del domingo que viene, se va a sortear un bolso donado por Glicina. Así que muchas gracias, Glicina, por todas estas cosas. Además que el nombre nomás ya me conquistó. Me encanta. Y además que nos vamos a conocer, quiere compartir nuestro grupo, también nuestro grupo de viaje. Quiere estar junto a nosotros. Entonces, va a ser maravilloso porque es lindo cuando la gente se acerca a nuestro fogón de la Patria Grande. Y le damos un aplauso, ¿no? Sí. Un agradecimiento. Por supuesto, por supuesto. Burpo, ¿viste que se le va la vergüenza? Se le está yendo la vergüenza. Se le está yendo, sí. De a poquito, de a poquito. Que muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Y más, dependiendo de que es de una persona no vidente, que tenga ese deseo, ¿no? Es un talento, ¿eh? Es un talento, ¿eh? Bueno, esa señora, si me permiten, yo le voy a aclarar otra cosa. Esa señora hace pinturas, siendo ciega, como ella está estudiando en un curso que están haciendo, no me acuerdo de ella, cuando venga después va a explicar. Y ella hace dibujos con pinturas en una placa de estas que son de, por ejemplo, donde se sacan las placas de los, usan los médicos. Ah, qué maravilla. Ahí ella hace pinturas de paisajes, de cosas ahí, ¿no? Espectacular. Impresionante. Qué maravilla, qué maravilla. Aparte que también de eso, de que cosi, todos los bolsos, canta, que es una cosa espectacular. Una exquisita voz tiene, ¿eh? Sí, es vergonzoso. Es vergonzoso. Bueno, pero de a poquito, de a poquito, va a ir saliendo. Se va a ir arrimando con los bolsos y después la vamos a tener cantando por acá, ¿eh? No, 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 con esa palabra bolso a mí me suena tal mal. Ah, bueno, bueno, bueno. Estás muy feliz con esa palabra bolso. Ahí ya se armó polémica. No, no. Ya se armó polémica. Ya con el bolso, mirá. Yo me inclino ante el bolso. Muy bueno, ¿viste? Yo soy una de las bolsilludas. Yo me admiro porque el cuadro de las mujeres me parece muy bien que todas las mujeres sean de nacional. No, 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 pero hay hombres y muy hombres que también son de nacionales. Este la tiró. No vamos a hablar de deporte porque yo siempre digo deporte, religión y este, no, no se puede hablar. Y política no se puede, no se debe tratar en la cultura. Menos mal que nosotros lo tomamos para la risa, para reírnos un poquito. Sí, yo a usted no lo conozco, don Juan, yo no puedo hablarle. No, 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 usted no, porque usted me conoce. No, no es que no me conozca, no me conoce personalmente. Me ha visto por ahí alguna vez. Alguna que otra vez. Que agarraba y se apoyaba arriba a mí para cantar porque yo no le daba lugar para que usted cantara, ¿se acuerda? No, yo no me acuerdo de eso. Bueno, por eso, ya no, porque eso está borrado. Nunca me apoyé, nunca me apoyé sobre nadie para cantar. Hace tantos años porque no la dejaba yo, no la dejaba. Nunca me apoyé, nunca necesité apoyarme. ¿Usted no se apoya? No. No, usted canta sola. Canto sola, claro. Pero no hay problema que yo le sacaba el lugar, ¿se acuerda? No. No, ¿qué se acuerda? No, yo considero que nadie saca el lugar a nadie. Por eso. Los interrumpo un segundito porque tenemos una llamadita al aire. Acá, después no te dirige el programa. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, habla Mariela Paraguaya. ¿Qué tal, Mariela Paraguaya? Está por ahí. ¿Qué tal? Hola. París, sepapen de Caru, la gente cuera. ¿Cómo están todos ahí juntos? Ah, bueno, ahora sí, si me lo traduce, sí, porque yo, digo, viví en Argentina, escuchaba el idioma de guaraní, pero no tengo mucho conocimiento. Ajá. Así que, ¿todo bien? Bueno, ¿por dónde anda el payador joven? Ah, bueno, se nos ha ido para Argentina, pero por este fin de semana nada más, ¿eh? Ya viene la semana que viene, está por acá. Es terrible. Teresa Barbá, ¿por dónde anda? Ay, la verdad, no le sabría decir porque no tengo... Desapareció el mapa. No, no sabría decirle. Y este, ¿qué te iba a decir? Y esta otra de las cerrilleras. Ah, ¿está aquí? Elena Márquez, sí, está por acá. Sí, hola María, ¿cómo te va? ¿Bienes tú? Lo que pasa es que no te puedo escuchar porque no tengo audífonos puestos. Ah, bueno. Así que no, pero te mando un cariño grande, María. Escúchame, ¿cuándo vas a hacer la reunión ahí en el Paso Molino? En el Paso Molino ya prontito, ahora ni bien llegue Diego de allá de San Juan, ya por supuesto vamos a programar todo eso, lo que es la peña. Porque el Día de la Madre, no porque el Día de la Madre... No, 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 quedate tranquila que el Día de la Madre no va a ser. Mejor de 21, digo yo. No, 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 vamos a ver, vamos a ver cómo armamos eso, pero en mayo va a ser el Fogón de la Patria Grande. Porque hay tres personas que mi amistad que quiere ir a conocer ahí el ritmo de los cantores, que se yo. Sí, María, ¿no me podés pasar tu número de teléfono? ¿Eh? ¿No me podés pasar tu número de teléfono? Sí, 23-09. Sí. ¿7-6? Sí. ¿6-0? Bárbaro, porque yo te llamo. Bueno, listo, me apronta porque así ya le digo que... Yo te llamo con tiempo, quedate tranquila, que vas a aprontártelas en agua. Sí, me alegro de escuchar a todos ahí. Y bueno, está muy lindo, muy emocionante todavía. Juan Manuel, dame un besote grande. Bueno, besote grande te manda María. Y a todos los que están reunidos ahí, haciendo el programa. María, la paraguas. Bueno, por Ajaijú, la quiero mucho, la quiero mucho a todos. Por Ajaijú. Ahora es Ajaijú. Vamos. Bueno, gracias por todo esto. Muchos saludos para todos, en especial para Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Bueno, acá teníamos el saludo de María, la paraguaya, que estaba en contacto directamente con el programa. Bueno, saben que les comento que está también otro payador por allí saludándonos, Mario Eduardo, que es un payador que está escuchando el programa. Nosotros recién estábamos compartiendo, que ya estábamos en vivo, así que vaya un saludito para él también. Bueno, muy bien. Un saludo, entonces. Un saludo grande. De estos grandes payadores. Y bueno, ahora, como decíamos, vamos a continuar con la música en vivo. Y este próximo tema, que va a tener a cargo Luis Bulfo, lo va a presentar PMG Platerías, que realiza todo tipo de trabajos en orfebrería, personalizado en plata y oro. Bombillas, paramates, puñales, cuchillos, rastras, insignias para anillos. Bueno, para comunicarse con PMG Platerías, tienen que llamar al 098-9363-53. 098-9363-53 o visite nuestro Facebook, Platería PMG. Y bueno, Luis, ¿con qué nos vas a deleitar en la tarde de hoy? Bueno, hoy, ya que es el día del peón rural, y también mañana, el día de los trabajadores, voy a hacer una obra de Osiris Rodríguez Castillos, que se llama Manos Brutas. Ni sé qué pensar a veces de estas manos que yo tengo, a cualquier cosa me sirven menos para ganarme un sueño. Por ahí se me hacen estorbos que me han atado a los tientos, cosa nomás, dos maletas pesadas de desconsuelo. Y por ahí en las tormentas, cuando tiemblan mis horneros, se me hacen raíces de este árbol rigoreado por los inviernos. Con ellas, alambradoras, fui enclavijando esquineros, y encordando los caminos para que guitarreara el tiempo. Y en cuanto alcé cuatro horcones, pa' mí, pa' ganarme un techo, ni bien le peiné la quincha a Luis Oastilla, el pampero. Ni sé qué pensar a veces de estas manos que yo tengo. Grandes son, grandes y fuertes, manos de pobre, remiendo pa' defender de la helada los desamparos del pecho. Es que hay que agarrarse fuerte, compadre, pa' ir viviendo. Precisa las tales garras quienes poco más o menos, clavel del aire nacido del lado de los aguaceros. Y sin embargo, estas manos domadoras que están viendo, duras, brutas, humilladas, no se han negado a lo tierno. ¿De qué dolor no supieron? ¿Qué miseria no aliviaron si al arañar la guitarra como campeando un consuelo, suelen temblar los quebrachos y callarse los grigueros? Y sé qué pensar a veces de estas manos que yo tengo. Las tengo pa' su alquilarla, pero a ocasiones las pierdo. Y es que andan por ahí de baldes prestadas pa' ser lo ajeno. Y cuando vuelvo a encontrarla, no vaya a creer que me alegro. Las miro y no las conozco. Sabe Dios que les han hecho. Y las levanto, no crean, como un grito. Porque pienso que de ricos y de pobres se está cansando hasta el cielo. Y sé qué pensar a veces de estas manos que yo tengo. Cuando andan entre la gente, son igual a un campo abierto. Saben dar anchas y claras su amistad de cinco dedos. Pero de andar solitarios. Noche, fuego y silencio. Cuando uno se inclina un poco a mirar el pozo del pecho. Y lo dentro a ver tan hondo que el alma duele hasta el hueso. Pa' no verlas tan vacías, tan inútiles. Las cierro. Y ahí están mis manos brutas como dos terrones secos. Pa' cualquier cosa me sirven. Menos pa' ganarme un sueño. Mariposas y esperanzas se hacen polvo entre estos dedos. Muy bien. ¡Hermoso! ¡Qué particular! ¡Hermoso tema! Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Wulfo. Porque la verdad que usted noblece a la patria. Gracias, Elena. No llega, no llega profundo, profundo. Sí, sí. A mí me hizo erizar toda. Es una maravilla. Es una maravilla este hombre como recita. Bueno, gracias. Muy amable. Muy amable. Es que, como dicen, ¿no? Antiguamente se escuchaba muchísimo a Osiris Rodríguez Castillo. Sí, yo soy un gran admirador de ese poema. Y es una lástima que ya no lo pasen. Pero tenemos a Luis Wulfo. Pero lo van a pasar, si lo quieren. Lo van a pasar. No, y yo hago temas también de Osiris Rodríguez Castillo, lo mismo que don Luis Wulfo. Y es importantísimo. Hay que rescatar todo. Claro, claro. Por eso. Los escritores nuestros. Creo que el 21 de julio, creo que es la fecha de Osiris. No estoy segura. El que sabe mucho de eso es don Díaz, el que dirige la asociación Osiris Rodríguez Castillo. Que él siempre nos está escuchando. Sí, sí, es verdad. No, yo fui invitado. Yo fui invitado. Ya se hizo. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Una maravilla. Pinta el paisaje, como dicen, ¿no? Porque cuando estas letras pintan las realidades en recitado que, claro, uno se la imagina. Exacto. Todo esto que él cuenta y que lo hace en recitado. Eso mismo, ¿no? Nos lleva al lugar a donde lo cuenta y como lo cuenta. Yo tengo un don, no sé si es un don o qué, pero yo me introduzco dentro de la obra y totalmente a mí me parece que es mía. Si no me llega a mí la obra, difícil de que yo la pueda hacer. Pero si me entra dentro de mí, totalmente me entrego de forma total porque lo que amo es la poesía. Porque tenés muchos sentimientos. Somos dos, entonces. Por supuesto. Porque si a mí también, si no me llega o no lo lloro, como digo yo, no lo siento, no lo hago. No lo hago porque sale mal. Exacto. La canción hay que sentirla. Hay que sentirla. Hay que hacerla nuestra, propia. O después largarla. Si no, no. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausita publicitaria y luego vamos a continuar con otro temita que va a ser Romance Criollo para el peón de campo. Así que bueno, y luego vamos a continuar con más Fogón de la Patria Grande. FMG Platerías realiza todo tipo de trabajos en orfebrería, trabajos finos y personalizados, rastras de plata y oro y con iniciales, figuras incrustadas en plata y oro, bombillas, mates con boquillas trabajadas, facones y puñales con vainas en cuero y en plata y oro, mangos de taleros, fustas, cabezadas de monturas y todo en plata y oro para vestir el recado completo de su caballo. FMG Platería invita a nuestros oyentes a visitar su perfil en Facebook y a conocer sus trabajos realizados. www.facebook.com barra pmgplatería o comuníquese a través del correo electrónico pmgplaterías arroba hotmail punto com o a través del celular 098 936 353 098 936 353 Envíos a todo el país. Mencionando al Fogón de la Patria Grande, todos sus oyentes obtendrán un 10% de descuento en sus compras por mayor y menor. PMG Platerías. Mercado de Carnes y Autosérvice Don Mario 3 Los mejores cortes y precios imbatibles con horario continuo de 6 a 22 horas. Presenta su oferta semanal. Milanesa de carnes de pollo 2 kilos 360 pesos. Muslos 3 kilos 240 pesos. Llave. Precios imbatibles. Haga su pedido al 2508 0423. Envíos sin costo. O visite su local en Calle Comercio 2174, esquina Vitruvio, barrio Unión Montevideo. Diecar Construcciones y más. Albañilería en general, pintura interior y exterior, impermeabilizaciones de azoteas, revestimientos de piso y pared, reparaciones eléctricas en el hogar, sanitaria, trabajo de herrería y mucho más. Presupuesto sin costo. Comuníquese con Diecar Construcciones y más. Los teléfonos 2211-2256 o al celular 094-465-858. Correo electrónico empresadiecar.com o visite nuestro perfil en Facebook Empresa Diecar. Mercado de Frutas y Verduras Las Muchachas de Héctor Ibarra y Familia. Frutas y vegetales frescos todos los días, con envío sin cargo a su domicilio y con los mejores precios de Montevideo. Los espera en su local ubicado en Calle Comercio 2299, esquina Agustín Sosa o realice su pedido al teléfono 2504-7302. Envíos sin costo. Mercado de Frutas y Verduras Las Muchachas de Héctor Ibarra y Familia. Finga Limitada de Ramón Torres y Familia. Máquinas comerciales, compra-venta, permutas y créditos. Pone a la orden para su comercio o para su empresa, anafés, amasadoras, balanzas, batidoras, botelleros, cocinas, chiveteros, cortadoras de fiambre, freezer, mesas de acero, sobadoras, vitrinas y mucho más. Comuníquese al celular 094-470-776 o visite su local en Calle Avellaneda 2751. Entregas a todo el país. Invierta en publicidad. El Fogón de la Patria Grande y Radio América le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay. Comuníquese con los teléfonos de la producción 095-220-211 o 2211-2256. Precios promocionales. Pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional. Seguimos en el Fogón de la Patria Grande, bueno, con muchas, pero cantidad de oyentes, damas tenemos por aquí. Bueno, les cuento que en el momento que estábamos en el espacio publicitario, nos llamaba Alicia de Sarandí Grande, que le mandamos un abrazo enorme. Un aplauso para ella también, nada menos. El Fogón de la Patria Grande igual. Se va extendiendo, se va por los diferentes departamentos. Y bueno, y también, bueno, Luis, te mandaba saludos Teresita de Colón y te felicitaba por el recitado que acababas de hacer hace un ratito. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias y yo le digo a Teresita que trate de defender a Colón, que nosotros somos de Colón y somos grandes. Chao. ¿Verdad? Eso, ¿no? Bueno. Nos enloquece el teléfono. El teléfono hoy está que arde, qué bueno, qué bueno. Bueno, mucha gente en la audiencia está por allí. Silvia, porque ahí se habla con Silvia, Silvia está al aire. Bueno, en un momentito. Un armado de armas. Ah, bueno, vamos a ver si podemos sacar este llamadito al aire. ¿Puede ser? Te sacan al aire, aguantate. Gracias. Bueno. Bueno, tenemos un llamadito al aire. Hola, sí, ¿con quién tenemos el gusto de estar charlando? A ver si podemos tener una comunicación que tenemos por allí. Bueno, y después vamos a tener, en un ratito, vamos a tener música en vivo como lo estamos haciendo. Bueno, Fernando de Armas. Fernando de Armas, no sé si estamos, si nos puede volver a llamar, porque estábamos, se nos cortó la comunicación, pero sí estábamos esperando esta llamada porque es de un músico de Maldonado que nos había dicho que va a estar escuchando. Pero mientras él nos llama, yo corriendo le digo a Alicia, de allá de Florida, mi teléfono es 096-45-92-24, 096-45-92-24. Que me llame cuando quieran, cualquiera que me quiera llamar, me llame. Bueno, ahora sí tenemos esa llamadita al aire. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un saludo grande para ti y para toda tu audiencia. Bueno, acá estamos en un fogón grande, eh. Mirá que tenemos un montón de amigos aquí en vivo que, es como decimos, estamos esperando que vengas por aquí, Fernando, eh. Sí, la verdad que sí, la verdad que les debo la visita, pero bueno, en cualquier momento en el lugar vamos a emprender viaje por esos lados, a visitarlos, obviamente. Bueno, y Fernando, queríamos que nos comentaras porque estás presentando tu disco. Es verdad, estoy presentando El Sueño del Cantor. El Sueño del Cantor. Aquí vamos a ganar el próximo sábado 3 de junio. 3 de junio, ahí está. En un salón, Salón de Ajum se llama. Es un salón grande, va a ser una gran peña familiar a partir de las 17 horas. Sí. Eso va a ir hasta las dos, hasta la una de la mañana, más o menos. Bueno, y con entrada gratis, entrada libre. Ah, pero qué bueno, con la entrada gratis, mirá qué bueno. Entrada gratis, sí, con servicio de cantina, con plaza de comida. Ah, ahí está. Y bueno, y bueno, y van a haber más de 15 artistas en el escenario en esa tarde, noche, por ahí. Digo, te nombro a alguno, va a estar Cancita Brito, va a estar Gustavo Malo, Alexis Roldán. Ahí está, sí, sí. Va a estar El Potro Lucero, y bueno, muchísimas artistas más. Toda la gente de Maldonado van a estar, qué lindo, qué lindo. Va a estar muy bueno tu presentación del disco, El Sueño de un Cantor. Era tu sueño, ¿no? ¿Verdad, Fernando? Es verdad, sí. Realmente, sí, en realidad el nombre lo lleva también por eso, ¿no? Porque siempre fue mi gran sueño, y bueno, hasta que me animé a estar ahí con el tema de la música. Y bueno, y el disco ya hace un año y algo que lo saqué aproximadamente, pero bueno, como que no se había hecho la presentación especial de él, en realidad. Y bueno, y justo se dio la oportunidad ahora para poder hacerlo, y bueno, y ya nos vamos a alargar a realizarlo también con la ayuda de muchísima gente, ¿no? Bueno, mis felicitaciones. No sé si será posible que pueda estar, digo, porque viste que a veces los tiempos no podemos estar en todos lados. Pero te deseo muchísimo, pero muchísimo éxito con tu disco. Y bueno, y también que te dieron por Córdoba, contales a los oyentes. Nosotros sabemos, pero hay muchos que de repente no conocen, el premio que trajiste desde Argentina. Es verdad, sí, el año pasado fui a recibir la distinción Arco de Córdoba. El Arco de Córdoba. Es verdad, fue una hermosísima experiencia, ¿no? La verdad, digo, hermosísima experiencia. Claro. Aparte, uno que conoce muchísima gente por allá también, ¿no? Claro, qué linda oportunidad. Y bueno, te contamos que nosotros estamos en este momento haciendo el programa en vivo, suplantando al payador Diego Sosa, que también está por allí, por Argentina, en este momento, haciendo sus actuaciones por allí. Sí, así que es digno, ¿no? Qué bueno eso, digo, que uno pueda cruzar desde el otro lado también a mostrar lo que uno hace, ¿no? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Es muy bueno eso, la verdad que sí. Y bueno, después te esperamos en próximos programas, cuando quieras acercarte hasta aquí, hasta el Fogón de la Patria Grande, los domingos de 15 a 15.30. Pero muchísimas gracias. Te esperamos por acá. Muchísimas gracias. Y bueno, hablar que vamos a hacernos un lugarcito para poder estar por ahí, bueno, y para poder también mostrarle a la gente lo que uno hace también aquí en el Maldonado, y bueno, y llevarles algún disco también por ahí. Cómo no, cómo no. Pero bueno, y agradecerte a ti y a Diego, obviamente, por el apoyo de siempre, y bueno, por siempre estar al tanto de lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, bueno, mucho éxito, Fernando, y muchísimas gracias por esta comunicación desde ahí, desde Maldonado. Y bueno, todo lo mejor para ti. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un beso grande y saludos para todos por ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí estábamos justamente en la comunicación con este artista de allí, de la zona de Maldonado, joven artista, pero que ya está teniendo una trayectoria muy grande en diferentes escenarios del Uruguay, nativo de allí, de San Fernando. Así que, bueno, para nosotros fue un gusto haberlo tenido en el día de hoy, en el Fogón de la Patria Grande. Pero aquí está otra de nuestras cantoras, que está por aquí, Teresita, que está allí en la gatera, como decimos, para allá, para salir al aire. Tenía Teresita Misuraca, que la verdad que la trayectoria que tiene esta señora es increíble. Es de almirarla, ¿eh? Sí. Es de almirarla. Tenía, estoy un poquito alejada ahora, pero del Fogón Oriental de acá no me alejo. Del Fogón de la Patria Grande. Del Fogón de la Patria Grande. Es lo único que me queda porque yo no voy a ningún lado más. Bueno. Yo quiero retirarme como se vos, pero no. Sí. Siempre voy, vengo para acá. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, dicen que la música llega al alma y, bueno, trascende fronteras, ¿no? Y bueno, ¿con qué nos vas a comprasar, Teresita, en el día de hoy? Bueno, vamos a interpretar un tango de Lespez y Sef. Y después, y no vea, porque yo estuve por operarme. De los ojos. Permitime, permitime. Sí. Ah, de, bueno, el primero que está. Sí, Farolito de Papel. Ah, Farolito de Papel. Y Sef de. De Lespez y Jiménez, sí. Acompañado por el maestro Héctor López. Gracias. Bueno, adelante. En tus grupos me ensarté, y en tu arrullo me dormí, y dormido me quedé. Solo pato y hecho un gil, esta noche me encontré, la cartita del adiós, en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel, que alumbraste es mi bulín, con tu luz amiga y fiel, de amoroso berretín. A otro lado alumbras hoy, te apagaste es para mí, y yo juraste que estoy, solo pato y hecho un gil. Solo quedé, yo no tenía más que a vos, pato, porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a aprender el triste pucho del ayer, para aliviar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos lindo, vos tenés, pinta fina y en grupis, vos un mundo prometés, y sin darte despedís. Vos el traje te adornás, y cantante de un corazón, y los de otro que al pasar, tu reflejo encandilo. Pero al fin, apenas sos farolito de papel, y una noche en lo mejor, ya buscado has de caer. Cargarás también tu cruz, cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz. Parolito de papel, solo quedé, yo no tenía más que a vos. Pato, porque eras un mundo de ilusión, vuelvo a encender el triste pucho del ayer, para aliviar esta amargura brava que hoy me das. Muy bueno, y así nos dejaba este lindo tango, Teresita, que bueno, como decimos, estaba allí en la catedra para salir. Sí, hermoso, hermoso tango, y hermosa su voz. Entonces, tenemos el pedido para pasar el tema de Presente Mi General, de Doña Adelsia Montesi. ¿Qué le parece? Sí, sí, cómo no. Para Alicia y para Glicina, que me lo pidieron algo de Adelsia Montesi. Bueno, vamos a hacerle Presente Mi General. Para todas ellas. Y para todas las garras. Yo soy de sangre charrúa, por norma tradicional, nacida en el Uruguay. Tierra más libre y querida, tierra más libre y querida. Es la del gran general, es al que quiero y almiro, como a ninguno en el mundo. Hombre tan noble y valiente, como no habrá otro en la patria. Don José Gervasio Artigas, así fue mi general, al brindarle mi homenaje. En mis versos hoy yo quiero, hoy 19 de junio, su natalicio recuerdo. Estando frente a su estatua, presente mi general. Con mi bandera flameando, bajo su blanco y azul. Con su escudo de oro, que nos irradia de sol, que nos da fuerza en las almas, como un rayo de luz. Cantando a nuestra bandera, cantando a nuestro Uruguay, cantando al más grande de América, al gran patriarca oriental. Con mi cariño y respeto, presente mi general. Con mi cariño y respeto, presente mi general. Bueno, y ahí teníamos a Adelsia Montesi, que estábamos complaciendo a estas amigas que nos hacían la solicitud, desde allí de Sarandí Grande, y bueno, esperemos que les haya gustado. Y de la Teja también, que también nos solicitaban, querían escuchar la voz de Adelsia Montesi. Y bueno, todos también están con esa ansiedad de nuevamente que el fogón de la patria grande haga ese recreo, el recreo de la Calandria, como bien lo puso Diego. Bueno, vamos a, vamos a, prontito, prontito, estamos también en las gatiras, prontito, prontito, ni bien venga Diego de allá, de Argentina, nos va a dar las noticias para qué día, y todos me dicen lo mismo, el día de la madre, no, no, no. Quédense tranquila, todas las madres, que no va a ser el día de la madre, va a ser otro día. Pero va a ser, en mayo va a ser, si Dios quiere ir a la Virgen. Y les recordamos que estamos anotando a todas las damas que, bueno, que quieren participar, con el regalo de Glicina, ¿eh? Claro, que el 14, el día de la madre, el domingo 14, lo hacemos, hacemos el sorteo. Y bueno, tenemos otra llamadita al aire. Hola. Silvia, buenas tardes. María, la amiga de Juan Manuel, ¿cómo les va para todos? ¿Qué tal, María, la amiga de Juan Manuel? Bueno, se animó, acá está. Feliz que se cumpla la cuota de género contigo, Silvia. Bueno, bueno, dice que bueno, feliz de que se cumpla la cuota de género. Bueno. Claro, en todo se tiene que cumplir la cuota de género. Aquí lo tenemos a Juan Manuel, bueno, que recién estuvo. Sí, sí, lo escuché. Y va a dedicar después otro temita, porque lo tenemos aquí, que van a hacer otro temita también ellos. Buenísimo. Y agradecerle a Diego, porque más allá de que no dudo de que Juan se lo merece, el que él tenga un lugar donde poder expresar toda su historia de la música, que más allá de que le gustara, nació todo esto después que se quedó ciego, me parece fantástico. La verdad, la verdad, yo te paso un minutito y hablale a Juan Manuel, ¿te parece? Dale, dale. Esperá que yo te paso con él. Hola, Juan Manuel, ¿cómo andas tú? ¿Qué es de tu vida? ¿Tu esposo, tu hija, todo lindo? Todo, todo bien. Bueno, acá estamos... Alfredo cortando las plantas y Paula haciendo un trabajo para facultad. Como siempre, por Alfredo. Pero claro, los estoy escuchando desde el principio, impresionante, le decía Silvia. Está saliendo lindo. Que me parece bárbaro el espacio que te brinde Diego, que más allá de que no me cabe la menor duda de que te lo mereces, pero es una forma también de poder dar al aire parte de eso que es tu vida, Eloy, ¿no? Sí, y cantar y pasar el momento lindo como pasamos acá, como todos, abrieron todos, me abrieron la puerta, acá todos, con la vida a Villaguay y todo eso, pasamos todos. Elena Marquez, ahora Elena Marquez, estamos hablando también, que te mando un beso grande, Elena, que también está acá con nosotros y te recuerda muy bien. Y ahora después voy a hablar un poquitín con Elena y un poquitín con... Con Gulfo, si Silvia te permite, porque Silvia es la que manda acá. Ah, totalmente. Bueno, te doy un beso grandote y te doy con Silvia que ya te va a dar para que hables con él. Dale. Chao, gracias. Bueno, espérame un segundito que ya te paso con Luis Gulfo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Pedro, espectacular, y ahora que oigo tu voz, esa preciosa voz que tenés, comunicativa, la verdad que muy feliz, muy contento, y hemos formado una familia grande, que se está agrandando cada vez más, esto empezó recién. Impresionante, impresionante. Impresionante. Qué gente linda toda, Che, qué gente linda toda, toda, toda. Sí, que también, que Elena fue un poco la propulsora, fue un poco, no, fue la propulsora de que esto fuera así, ¿no? Sí, sí, sí. De que pudiéramos viajar, porque creo que siempre en la vida tenemos piedritas, pero lo importante es poderlas patear y seguir adelante. Ah, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Totalmente. Con gente, con gente, con gente. Totalmente, totalmente. Bueno, y felicitarte porque me llevó un poco, que después Silvia lo comentó, como a mi niñez, yo fui mucho al campo cuando era niña, y veía las manos de los peones que me aterradorizaban porque parecían surcos en la tierra. Sí, sí, esa es la esencia. Yo decía, pa, y ese hombre, ¿cómo se puede rascar la nariz? No, 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 esa es la esencia. Es impresionante, bueno, me hizo recordar a toda esa gente que ya no está con nosotros, digo, pero está igual, en el corazón de los que vivimos con ellos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, ya me están haciendo señas porque viste que estamos al aire, así que muchas gracias, y bueno, y muchas gracias por llamar y por venir a comenzar. No, por favor. Así que hay que conectarse siempre con el programa, que esto es un incentivo muy importante para la gente, para nosotros que estamos acá, y bueno, así que muchas gracias. Bueno, un cariño también grande para tu señora, para Elena, Elena voy a llamar a la casa, a Elizabeth y a Edgardo, Edgardo fue el señor que... Edgardo, 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 sí, Edgardo, sí, Edgardo. Ah, bueno, también, y bueno, y al payador este de Libertad, y al otro de Ferdillo, son a todos. Sí, 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 serán todos saludados, muchas gracias. Impresionante, un beso grandote para todos, y que bueno, que tengan mañana un feliz día. Bueno, saludo a tu esposo. Chau, 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 chau. Chau. Bueno, y ahí continuamos... Continuamos en el programa El Fogón de la Patria Grande, bueno, con tantos amigos, y bueno, muchísimas gracias a María, y ya está también, ya la estamos anotando para el concurso, el sorteo que vamos a tener. María Saz. Saz. Ahí está. Saz. María Volpe. Bueno, Saz. Saz. Qué bueno, ¿eh? Vamos a tener el verdadero apellido. Ahí está, Saz. También la vamos a tener aquí anotada para el sorteo que vamos a realizar. Este, bueno, Luis, tenías algún temita que quieras hacer, o vamos a una pausa, o ya querés? Ah, yo no sé. Ah, bueno. Tú sola qué. Ah, bueno, si ya estás prontito. Yo estoy pronto, siempre estoy pronto. Ahí está, él es siempre ahí, pues. Siempre estoy pronto. Ahí está, él es siempre ahí, pues. Muy bien. Soy escau. Yo como lo de escau, ¿no? Yo siempre estoy pronto. El grande protege al chico, patria, hogar, y cuál de ahora es el otro, un buen acuerdo. Y bueno, este tema lo presenta Finjal Limitada de Ramón Torres y Familia, que les ofrece compra y venta y alquiler de maquinarias para comercios, freezers, vitrinas, sobadoras, amasadoras, y mucho más. Comuníquese al 094-470-776 o visite en la calle Montevideo, en la calle Avellaneda 2751, esquina Sanguinetes. Envíos a todo el país. Finjal Limitada presenta este próximo tema que va a tener a cargo Luis Gulfo. Bueno, muy bien. Antes del tema quiero quebrar una lanza por una persona que yo hace muchísimos años que conozco. Yo digo que hace más de 40, 45 años que conozco a esta persona, que es Elena Marque. Elena Marque es una luchadora de la cultura. Yo no la conozco de ahora, sino que la conozco desde toda la vida. 50 años de Teluria la conocemos. De la época de Telurias, por allá, cuando estaban todos estos argentinos, que venían los hermanos argentinos, Cafrune, allí venía Luis Landricina. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Bueno, nosotros ahí en 18 y 40, ahí nos encontramos. Y ahí estaba Elena Marque. Después pasaron los años, pasaron los años, tantos años, y volvemos a encontrarnos acá. Es increíble lo que pasa en la vida. Y siempre con ese empuje, y quiero quebrar una lanza por Elena, porque Elena es una persona... Ella dice, yo soy medio bruta. Pero es bruta, pero no sé si es bruta. El corazón. Y ese empuje que tiene es increíble. Ella siempre está dispuesta para hacer, resolver las cosas que a veces se presentan, y no es fácil. Pero sigue empujando, y esas son las personas que se precisan. Y esas personas tenemos que cuidarlas y tenemos que ampararlas. Yo tengo una poesía que se llama Ofrenda. Y pasando las distancias, yo la miro, y a mí me parece que aquellas mujeres de aquellas épocas eran como hoy es Elena Marque. Por eso va, principalmente para toda la audiencia, por supuesto, pero a esta querida amiga, que es Elena Marque, y voy a hacer Ofrenda de Ofelia Zapone. Fue en los años gloriosos de la historia, horas tremendas de la etapa aquella, en que el genio indomable de una raza, logró la libertad de nuestra tierra. Fue el nacer fragoroso de la patria. De cuna le sirvió la selva espesa, donde anidaban toldos y jilgueros, donde habitaba el puma y la culebra. Y le alcanzó tacuara y media luna, para pulir el sol de una epopeya, al brazo vigoroso de esa estirpe, que avivó su coraje en la refriega. Vestida de varón, con sable o lanza, como era altiva y en combate diestra, jugó la vida la mujer de bronce, confundida en rugiente montonera. Su morada era el bosque. Por instinto, intensa en el amor y la pelea, soltó las riendas de su sueño huraño, entre pólvora, hierro y humareda. Y dio consolidando el surco nuevo, retoños que eran todo una promesa, alumbrados en lechos de gramilla, mal cubiertos con trozos de valleta. Y así nació el de Sinforosa. Gaucho, semilla germinada en la ribera, la arrullaron copiosos arrayanes y el arroyo entregado en Cuencayera. Era un fruto maduro, una esperanza, con sabor a pitanga, pareciera que brotara del suelo a campo raso, como símbolo fiel de independencia. A los años gloriosos de la historia, de la banda oriental, bravura y penas, detrás del gesto fiero el alma noble y una hazaña grabada en cada piedra. Mujeres, mujeres que en apoyo de un origen fulminaron más raudas que centellas, o cayeron por allá por las cuchillas, ofrendando la sabia de sus venas. Catalina y Sidiaca no volvieron del combate feroz de la tapera. Hay un trinar dulzor entre los eigos para el recuerdo de Melchor a Cuenca. Y Jacinta Lunarejo, mieles en el querer, tardo en contienda. La gloria, punzante payadora, alzó sobre los muros altanera, la chuza de patrióticos cielitos, enraizando en los tiempos su guapesa. Ellas fueron verdad, cualquiera el nombre y cualquiera la cita de la jeta. La patria agradecida la saluda por un libre ondular de la bandera. Gracias Luis, gracias. Y a Norita también le hago extensivo este homenaje, porque la verdad que Norita es una gran mujer. Y batalladora también. La admiro muchísimo. Muchas gracias. Impresionante. Impresionante. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones. Sí, no, qué lindo, qué lindo. Impresionante realmente. Bueno, vamos a un próximo temita musical y luego vamos a continuar con Má Fogón de la Patria Grande. Vamos hermanos cantores, aunque sea largo el sendero, es deber ponerle el cuero. La tierra nos ha elegido pa' defenderla del ruido que copia a los extranjeros y atropelle Chacarera. Ando cantando a mi tierra, puro pregonar. Máis mi bandera, que olvidado estás. Gimen triste las guitarras sin rumbos por ahí. El folclore herido no las puede hallar. Si es en ti llena tu alma de argentinidad, tuya es mi guitarra, te invito a cantar. Atropelle Chacarera, hagas escuchar. La patria reclama nuestra identidad. Y vamos con la segundita nomás. Que llores a guitarra, yuyo, que llores, adentro. Cómo tú eres Argentina, ay, lejos de ti, cantando en tu nombre, más bien te sentí. Cómo hablarán de nosotros y de tradición, que separa el canto de su corazón. Muchos que tal vez no sepan dónde está quien fue. Copan escenarios, cantando en inglés. Atropelle Chacarera, hagas escuchar. La patria reclama nuestra identidad. Casi te pido que vuelvas y cometo el mismo error. Yo tuve que dar la cara, y por qué pedir perdón. Un gran error como el tuyo, es difícil de perdonar. Y este puñal en mi pecho, que a mi alma hizo sangrar. Y es que te quiero tanto, 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 que se me hace difícil para mí vivir así. Y es que te quiero tanto, 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 que se me hace difícil para mí vivir así. Pero qué difícil se me hace vivir sin ti, mi amor. Tantas promesas que hicimos, que hoy se fueron como el sol. Sé que me quedo en silencio, sola y triste y sin tu amor. Soy tu labios, tienen dueño, van a ser mi tentación. Voy a buscar el momento y sentirme un ladrón. Y es que te quiero tanto, 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 que se me hace difícil para mí vivir así. Y es que te quiero tanto, 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 que se me hace difícil para mí vivir así. Su sueño. Bueno, y estábamos escuchando ahí a Candela Cóngora con su tema Atropeche Chacarera. Que aprovechamos para mandarle saluditos a Candela, que sabemos que está allí en la audiencia. Así que un saludo enorme desde aquí. Ah, bueno, sí, saludo a Candela, que también nos deleitó ella cuando estuvo acá. Maravillosa. Esa niña, niña señorita. Sí, que tiene una voz, que un caudal de voz precioso, ¿eh? Y temas propios también tiene, que eso es muy importante. También es una cantautora, que hay que apoyarla. Y tan chiquita, hay que apoyarla siempre. Hay que darle para adelante. No queda otra. Los niños son lo más maravilloso que hay. Ahora, por ejemplo, ahora el 13 de agosto, cuando haga el homenaje, siempre presento niños. Y Franco fue uno de los que yo presenté, Franco Berruti, fue uno de los que yo presenté hace cinco años atrás. Y ahora ya es un hombre y es payador. Y lo presenté como recitador. O sea que para mí es un orgullo. Yo sé que es un semillero que los niños hay que darles tiempo a que ellos hagan lo que ellos hacen. Pero esta vez, este año, voy a presentar unos cuantos niños. Qué bueno. O sea que va a tener que compartir escenario Don Bulfo con niños también. Es espectacular. Es lo más maravilloso que hay. Es espectacular. Ahí me voy a sentir niño otra vez. Sí, es verdad. Es hermoso, hermoso. ¿Cómo no? Yo siempre recuerdo, ¿no? Este, Adrián Falero. Ese niño de allí, de la zona de Villa Seis Hermano. Este, cuando él vio a Diego Sosa, siendo chiquito, tenía siete, ocho años. Y él le dice a la mamá, yo quiero ser como él. Siempre me acuerdo de eso, ¿no? Si será importante, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta cuánto observan los niños. Sí. El ejemplo, miran y dicen, bueno, quiero ser como tal persona. Qué orgullo para la persona decir, yo quiero ser como tal. Sí, es cierto. Eso yo me acuerdo de ellos y de las dos niñas que lo acompañaban. También Adriana, de Nadia y de la otra que sí que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero Nadia me acuerdo perfectamente. Y Adrián, bueno, que siempre, nosotras, siempre estuvimos ahí alrededor, como mariposas alrededor de ellos, para apoyarlos en todo, en esa carrera, en ese camino, ¿no? Lástima que dejó, que tenía todo un potencial artístico Adrián. Y lástima que dejó. Que sinceramente le mando un saludo también grande a los abuelos que siempre nos escuchan también. Lo que pasa es que no llaman, pero nos están escuchando siempre. Los abuelos de Adrián Falero. Bueno, eso a veces pasa, habría que ver por qué dejaron, porque ahí está la clave de la cosa. Grandes valores. El fútbol. Y entonces no se sabe por qué se dejaron. Claro, a veces a los jóvenes después... Le interesó más el fútbol que seguir con él. Claro, se inclinó por otro lado. Por otro lado. Mientras que sea mejor, bueno, está. Que el producto sea mejor. Tenía un potencial ese chico, era algo impresionante. Tanto es así que yo les hice una zamba, que nunca la hago, pero les hice una zamba para Adrián y para su prima, para Nadia. Les hice una zamba para ellos. Que es hermosa la zamba. Capaz que algún día la canto acá. Bueno, no, hay que cantar. Hay que cantar. Ahí está, claro. Sí, sí. Repasarla. Sí, repasarla nomás porque está en el disco. Claro. Claro. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos para Noelia Rivero, que está desde Argentina, escuchando y bueno, y estamos pasando y subiendo todo lo que estamos haciendo en vivo aquí. Así que bueno, ella desde allí, desde Guernica, nos está escuchando y viendo, bueno, así que un saludito para ella. También para Michael Piedra Buena, de allí, del Impalme del Sauce, le mandamos un saludo también. Un abrazo. Y para María, María Piazzola, más conocida como Anita, de la zona de Toledo, le mandamos un abrazo grandote también para ella, que está allí también en la audiencia, escuchando el fogón de la patria grande. Qué lindo, qué lindo, me erizo toda, porque es la manera que yo demuestro mi emoción de escuchar tanta gente linda que nos está escuchando. Este fogón de la patria grande tiene que seguir adelante, cada vez más grande. Gracias, gracias a todos los que escuchan. Por supuesto, y ahora vamos a deleitarnos con música en vivo. Acá tenemos a Manuel nuevamente, que bueno, a ver Manuel, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, vamos a ver si sale, porque estuvimos ensayando ahí, como siempre digo, las cosas a veces salen mejor cuando son improvisadas que cuando uno las ensaya, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero está. En esta oportunidad vamos a ver, el problema es que no falle la memoria, que es lo principal. Hace tiempo que no la canto, pero la voy a cantar en honor acá. Todas las damas que llamaron, la primera que voy a hacer, el homenaje a Elena Márquez, ya que la estamos homenajeando desde el principio. Hoy se la vamos a dedicar también a ella, que ella fue la que me... Cuando yo estaba ensayando afuera, me dijo, eso es mi tema preferido. Sí, mi tema preferido. Este, Gulfo también me dijo lo mismo. Y aparte de todas las personas que llamaron, además también se le voy a dedicar a Estela Maris, que hoy no llamó, pero siempre llama al programa. Y a una señora, Nancy, que cuando yo he ido a la Casa Rosada, yo lo único que he hecho es cantar, yo no la conozco, no la he visto, no sé cómo es. Pero siempre, yo fui al Prado ahora en Semana Turismo, ella se acercó a mí, me dice, Juan Manuel, soy de tu club de fans, quiero que cantes Viuda a los 20. Como no lo pude cantar en el Prado, bueno, entonces la voy a cantar ahora acá, ya la dedico para todas las damas. Y sigan llamando a las damas que están los bolsos caminando. Y que los bolsos están de moda. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos arriba, maestro. Dios a los 20 años, y con tres hijos luchó por ellos. Trabajó de mucamas, mientras sus niños fueron creciendo. Con mucho sacrificio, les dio un estudio, les dio consejo. Para que fueran hombres, fue madre y padre, no tuvo sexo. Uno fue abogado, otro ingeniero, y el más pequeño. Lo diplomó la calle, y fue poeta, loco y bohemio. El abogado, un día, se fue muy lejos, y el ingeniero. Hace ya muchos años, que nadie sabe su paradero. El poeta, el más pequeño y aventurero, tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos. Y aquella que muhamma, la viuda amarillo, la viuda de él, tuvo la suerte de él. Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño. Al tiempo aparecieron, los dos hermanos del más pequeño. El abogado, el abogado, solo, porque en un sueño, perdió su juicio. El ingeniero triste, vio sus castillos caerse al suelo. Y encontraron al loco, al discutido, al más pequeño. Con un verso en la mano, y que decía, gracias al cielo. Que tengo a mis hermanos, aunque mi madre, murió hace tiempo. El poeta, el loco, el más pequeño y aventurero. Tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos. Y aquella que muhamma, viuda de los veinte, la madre de ellos. Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño. El poeta, el loco, el poeta, el loco. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! También va para Nieves Iglesia, que es una madre que la pelea la vida. ¿Cómo no? Para todas las madres lindas, esas mujeres guerreras. Que pelean la vida. Las mujeres guerreras, sobre todo eso. Que para vos también, Teresita, que sos una guerrera. Una guerrera de la vida. Una guerrera de la vida, la verdad. Cuando voy a cantar, quiero dedicarle algo a una chica que vino de la Argentina, que ya la lograste. ¡Cómo no! ¡Qué bueno! Bueno, la verdad, impecable. Hoy están todos inspirados, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué bueno! Una gran sorpresa. Hermoso. Quisiera pasar nuevamente el avisito... Sí, ¿cómo no, Elena? De nuestra querida amiga y compañera de viaje y de todo, Elizabeth Chape, que presenta su libro, Sentimiento del Alma, el día 12 de mayo del 2017, hora 19.30, Biblioteca Nacional. 18 de julio, 18 de julio, y Tristán Narvaja. Nos gustaría que acompañaran a esta amiga, porque todos los excursionistas se acordarán de ella, que es una gran mujer, porque ella también está peleando la vida. Así que, Elizabeth Chape, Sentimiento del Alma, 12 de mayo, hora 19.30, Biblioteca Nacional. Allí estaremos. Por supuesto que sí, como uno solo. Exactamente. Y bueno, si usted está buscando buena mercadería, frutas y verduras, le recomiendo Mercado de Frutas y Verduras, Las Muchachas, Comestibles, Artículos, Varios. Y el teléfono para comunicarse con Mercado de Frutas, Las Muchachas, es el 2-504-7302. Y si no, en la calle Comercio, 2299, esquina Agustín Sosa. Continuando en el programa El Fogón de la Patria Grande, tenemos una llamadita al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones por el programa, sale muy lindo. Y ya que el compañero Juan Manuel, amigo, me está extrañando, soy Estela Maris, para saludarlos. Estela Maris. Es bárbaro, le salió muy bien. Bueno. Y no sea, este, glicina, así, vergonzosa, porque ella cuando quiere, puede. Así que, quiero un bolsito también entrar en ese sorteo. Ah, bueno, bueno, ya la vamos a ir anotando, entonces. Yo soy la leona de dos mundos, estoy entre la oscuridad y la claridad. Ah, este, porque soy de baja visión y bueno, estamos todos en la misma. Ah, ahí está. Pero somos audaces, vamos adelante y dentro que creamos en la oscuridad, estamos con mucha claridad de recuerdos y de cosas lindas que tenemos siempre. Y esto es lo lindo. Una familia que se está haciendo. Bueno, que sigan adelante, feliz día para el trabajador. Muchísimas gracias y bueno, ya te estamos anotando. Y qué lindo, qué lindo que, bueno, que a pesar de que, como decimos, ¿no?, de que a veces, este... No vemos, pero tenemos otra claridad. Ah, y está, pero tienen un corazón enorme. Es decir, no, evidente, digan ciegos porque nosotros lo asumimos. El que realmente es ciego lo asume, porque con un bastón salimos adelante y bueno, ahora están los perros, ¿no? Pero cada uno elige lo que realmente se siente cómodo. Claro, claro. La verdad que para mí, hoy por hoy, conocer mucha gente ciega es un ejemplo de vida porque te da decir, bueno... No estoy sola. Que salen adelante porque no vamos a salir, ¿no? Pero que valoren y que los valores no los pierdan aquellos que tienen los cinco sentidos. Que a veces no se dan cuenta de que cuando falta algo hay que seguir adelante igual. Claro, claro. Son de ejemplo para nosotros. Bueno, ella nos comentaba que... Bueno, yo le hago eco acá a los compañeros. Estela nos decía de que justamente ella tiene baja visión y decía que, bueno, que ella ve que otros que están en la misma situación, cómo salen adelante, ¿no? Y bueno, ustedes nos dan el ejemplo a nosotros y a veces decimos nosotros y nos quejamos a veces por cosas tan insignificantes. La vida es linda. ¿No? No perder los valores que es lo principal. Decirme quiero y tengo que seguir adelante por lo que nos rodea. Si tenemos familia que nos quieren y todo, por favor. Por supuesto, claro, que tiene que seguir adelante. Juan Manuel, te quería decir algo, creo. A ver. No, yo quería decirte algo, Silvia, a ti, a todos los oyentes, que la señora Estela Mari Silva es la presidenta de la asociación de ASUC, de la asociación de ciegos, en la cual ella también se pone también el poncho, la patria, todo arriba por los ciegos, está peleando, habla en la asociación, dentro de poco van a haber elecciones y ella está al frente. Así que por eso también quería hacerles, le quería hacer saber a ti, a Silvia, a todos los compañeros acá en la audiencia para que supieran que ella también hace un esfuerzo barro para estar haciendo que la asociación continúe y que para que todos los ciegos, los que compartimos todo ese problema que tenemos, pasamos también un momento a menos porque hace poco se festejaron los cumpleaños, el domingo pasado, se festejaron todos los cumpleaños desde el mes de enero hasta abril, se hizo una reunión, todos llevaron una cosita allí, otra señora donó una torta a cumpleaños de tres pisos, pasamos una tarde hermosa que yo después vine acá y agradecí todo. Así que muchas gracias, Estela, saluda a tu esposo, un beso a tu madre y espero que siga a tu madre bien. Gracias por tu atención. Siga adelante todo. Gracias, chao. Suerte. Bueno, muchísimas gracias por estar en la audiencia. Y bueno, también, como en el caso de Estela, que ella nos pedía que también quería que la anotáramos, así que Estela sí está anotada también para el bolsito, ella dice. Así que, bueno, les recordamos que todas las damas a partir de este programa y en siguientes, para el Día de la Madre se va a estar sorteando un bolsito Gentileza de Glicina. ¿Qué decía Estela? Ella es vergonzosa, pero después se va a animar, se va a animar. No, viene el domingo que viene, viene Glicina para estar con nosotros compartiendo el programa. O sea que para nosotros va a ser un alegrón enorme. Enorme, enorme, enorme. ¿Cómo no? Tenemos otra llamadita al aire. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy lindo el programa, Ana de la Teja. Y Juan Manuel cada vez canta peor, es horrible, es una cosa. Te lo felicito. Juanma, te felicito, Juanma. Cada vez vas mejor, negro. A Ana de la Teja, dice, de la Teja, bueno, dice que Juan Manuel cada vez cantás mejor, dice. Bueno, muchas gracias, Anita. Espero que me lo hagas por teléfono algún día, ¿eh? Siempre te recuerdo bien. Hola. Un abrazo. Siempre te recuerdo bien, vamos arriba. Yo también, yo no te llamo de la gana. Y por supuesto, como siempre. No se desmiente a nadie acá en este programa, somos todos sinceros y leales. Ah, sí. Un beso. Bueno, un saludo para todos. Bueno, un beso y gracias por toda la participación. Un abrazo para todos. Y gracias, chao. Y para el director de la audición, que ande bien. Bueno, gracias, como siempre a la orden, chao. Bueno, un abrazo. Que pases bien. Chao, chao. Bueno, habló Ana, un saludo para todos nosotros. Gracias, muy amable. Muy amable. Esa señora, nada, deja, es familiar de este hombre que toca la guitarra, como que se llama, este, el más popular, el que está esperando sus 50 años. No, no, no sé, no sé. Ah, será este... Un popular de todos. El que acompaña a Mariel Acevedo. Exactamente. Ah. Me acompañó a mí, que yo el año pasado fui a San José y él me acompañó también, este... Julio Coel. Ah, Julio. Ah, sí, ah, sí. Julio familiar, Julio Coel. Julio Coel, bueno, bueno. No sé, viste, lo que es la memoria, viste, la memoria empieza a patinar. Sí. No, 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 pero usted no se tiene que aflojar, ¿no? No, no, no. Que no le patine. Yo fui a allá San José, un cortito nomás, y resulta que querían que yo, fui a un programa que estaba el señor Cabrera ahí en la radio, y fuimos, y estaba él con la señora Acevedo. Sí. Y resulta que querían que yo cantara, y digo, no, yo no canto nada, no, que acá, ¿cómo que no? Le digo, no, no traje la guitarra, y entonces agarró y dijo Julio Coel. ¿Usted se anima a que yo lo acompañe? Le digo, ¿quién es usted? Y dice, yo soy Julio Coel. Ah, no, no, yo no puedo cantar con Julio Coel. Bueno, usted va a cantar con los míos, entonces canté el tema este de Rocha. Sí. Bueno, me abrazaron, me besaron, estaba Suárez, Nacho Suárez, el Nacho Suárez me besaba y lloraba porque decía, decía Julio Coel y decía, bueno, se formó una pareja. Bueno. Porque yo lo abrazaba, él me abrazaba a mí porque lloraba porque yo canté en tu imagen. Es precioso ese tema. No se dijo que le había llegado pila como lo había cantado yo. Es hermoso ese tema, sí. Así que por eso... Bueno, vamos a ir, vamos a ir a una payada de Diego Sosa que tenemos acá. Bueno, y vamos ya con este tema. Saludamos a Diego, tal vez esté por allí en alguno de los momentos que pueda, como decía él, ver alguna oportunidad de escuchar por internet el programa. Así que Diego, si nos estás escuchando para Diego, para su señora que está por allí, Jennifer, para la payadora Nieves Iglesia y bueno, es su niña que anda por allí. Sí, también se iba a Pantaleón. Ah, Pantaleón. Pantaleón también. Iba a irse, que me dijo Nieves, que iba al jinete, que estuvo allí por la Ponderosa, que dio la vuelta de honor, así que también está con ellos por allí acompañándolo. Qué lindo. Así que bueno, les mandamos un saludito y bueno, y nos vamos entonces a la payada de Diego Sosa y Juan Cruz Olín. Esto es en vivo en Villa Guay. Muy bien. Es un poético, creador, autodidacta. A mí me da un poco de chucho cuando el hombre es tan buen creador como lo es Juan José, Nancy, que se peina los bigotes. No es mal que este no tiene bigotes, Juan Cruz. Si no, ya te tendría un poco más miedo. Vamos arriba, Juan Cruz. Vamos arriba, Juan Cruz. Vamos arriba, Juan Cruz. La noche que a mí me empuja, pareciera que despacio, con el color del espacio, una décima. Dibuja y el corazón que me embruja mi pecho de golondrina. Bienvenido a la Argentina, Dios bendiga a Diego Sosa, que me trajo a Citarroza, a San Paño y a Molina. Cuna de la Chamarrita, mil gracias a Villa Guay, que recibía en Uruguay, mientras les brindo mis cuitas. Varones y señoritas que escuchan hoy desde sí, con profundos breves y en homenaje a la vida. Gracias por la bienvenida, buen paisano Cruz. Estoy sintiendo, tal vez, a tu río que conversa y que me entrega la fuerza de Artigas y los 33, que me fresta su sencillez y que me entrega su luz. Y yo que me quedo en sus banderas y que divise, ella en silencio me dice, no me le afloje, Juan Cruz. Por Nanda y por Narralde, lo mismo por Guaraní, tanto es que por aquí hacen que en la cuenta salde, que este pueblo me respalde para brindar un latido. Si la vironga es traído con esta antigua quimera, entrelazando bandera con nuestros pueblos unidos. En Uruguay, que en la huella, yo creo que a la Argentina le dibujó en la retina el alma de alguna estrella. Y yo me quedo con ella, es bueno que a mí me chale y me fresquece don Aire, conmigo te cuento yo, con la Soria que nos dejó pelucitas en el aire. Es cierto, don Avel Soria, o a la cúspide del cielo, a juntarse con abuelos que traen a la memoria. Son barros que tienen gloria y honran a nuestra nación. Más recuerdo, con acción lleno de entusiasmo y fe, otro hombre que se fue el gran Gustavo Guichón. Por Soria otro recuerdo que tengo en el corazón, me deja la inspiración y por eso yo me pierdo. Dibujo un camino largo entre el alma y en la sienes, yo quiero nombrar también, un verso le voy tejiendo, a aquel que vivió sonriendo y hacia mí también. Yo hace largo conocí el barro de los cerrillos, el que cultivó los brillos con versos y fernes de sí. Muchas tardes compartí, él era un hombre tan diestro, que siempre estaba dispuesto a su esencia de mostrar, y a la juventud plasmar siendo un humilde maestro. Sus maestros y los míos nos dejan inspiración y nos prestan la emoción desde Uruguay hasta Entre Ríos. Yo que en mi fuerza consigo, yo quiero ver si hoy hallo una musa mientras fallo, a ver si enciendo mi foco y quiero probarlo un poco al payador uruguayo. Yo sabe, estaba esperando que tirara de las riendas para que hermano comprenda que aquí me vengo plantando, yo no me voy agrandando. Trayendo una estampa criolla, si el verso se desarrolla, voy como abriendo una merga, sabe no soy una seca que dentro la olla se arrolla. Y la fuerza de Uruguay hoy la hace cantar en mi viento, quiero probarlo un momento a ver qué hacen por ahí, pero le digo, caray, de que yo tengo tineras y conozco tus maderas. Estudia bien tus remates, porque yo no soy un mate que no se va como quieras. Para que apura mi hermano, si sabe que aguanta poco, si hermano yo lo produjo se me quedará en el llano. Mi distinguido paisano, ardiente como una baraza, como abuelo de tu casa. Al improvisarme en riego, y si hermano tiene miedo, vaya rumbeando pa' casa. Pero yo tengo valores arriba de los cenarios, porque hermano, de lo contrario no sería fallador. Y busco ese resplandor, soy un rezo a mi Jesús, y siempre busco la luz, y si yo me pongo esmero, y todo Uruguay entero creo que va a salvarre Juanfro. No sé por qué me avasalla en tiempos de una payada, si de mi tierra sagrada digo mi tierra Uruguaya. Traigo una hinchada que estalla a lo largo del terreno, escúcheme bien sereno, que mi canto sin reembargo lo traigo de cerro largo y traigo menta de bueno. Pero yo sé que perdura en su canto, en su sonrilla, y cada vez que improvisa me demuestra su cultura. Yo sé que tiene a la altura eso, lo voy a negar, y le puedo asegurar, ahora le digo sereno, yo sé que es muy bueno, por eso puse a robar. Sé que la esencia conserva, para buscar el combate, más para tomar un mate, hay que tener buena hierba, sabe el entusiasmo, enerva, queridos amigos míos, en pago de entre ríos, sabe no tengo problema, pero márqueme algún tema pues tiene el mate vacío. Pero no caliente el agua, hoy conmigo demasiado, porque me encuentro inspirado, porque me encuentro inspirado, y yo soy una piragua, que siempre en el mundo fragua, y que sus versos conserva, porque yo tengo la hierba, y le digo en el remate, yo sé que conmigo el mate se le ha lavado la hierba. Yo soy un torrente río, soy un río caudaloso, que sin sentirme famoso jamás, transmitirá el frío, con el calor, con el brío sé demostrarle mis mañas, yo que me crié en campaña, le quisiera responder, al río no vaya a meter, o lo comen las pirañas. Porque primero es piraña, y después me habla de un mate, y me invita a ese combate, en el que vence la magia, la inspiración lo acompaña, y yo soy más jovencito, pero si le pego un grito, voy a contarle entre ríos, te juro de que ha surtado el abuelo un charque. ¡Gracias! Sabe, creo su petiso, hoy va a terminar ahogado, y lo cruza entusiasmado, en decirlo, es preciso. Si la poesía fraternizo Y cantando mi provoca Con una esperanza loca Aunque me muestre su broma Sabes, le sale la fuma a este pingo por la boca Soy un potro en la llanura Del corazón de la pampa Y a mi verso ya me está malo de riego Con altura yo me afirmo en mi cultura En mi sueño, mi quimera Sálga nomás para afuera Que le digo con esfuerzo Yo tengo un barco de versos que no me hunde cualquiera Soy hombre tradicional Con la guitarra en el puño Y defiendo mi terruño de mi gran banda Oriental, más pensada En mi sitial Como quien arma una terenza Los hermanos, lo que piensa Si es del terruño oriental Y abro de faena rural Tal vez que pase vergüenza Pero está el deber cumplido Si usted quiere en otro día Nos muestra la bizarría De lo tanto que he aprendido Yo le suelto otro latido Yo le suelto otro latido A la sombra y a la luz Que lo ilumine Jesús, hermano, hago un verso más Como me siento capaz Yo le voy a mostrar virtud No sé si nos encontramos Pero agradezco a la gente Que aquí hoy estaba presente Donde los versos dejamos Este arte que plasmamos Que disfrutan nuestras prosas En donde el alma redosa Otro verso colgaré Junto a Eduardo Jucrubo Y lo mismo es con Diego Sosa Bueno, y ahí escuchamos A Diego Sosa En vivo Porque esto fue justamente En vivo en Villa Guay Esta payada Bueno, que hiciera Diego Sosa Junto a Juan Cruz Olín Y bueno, y hay muchos oyentes allí También en la audiencia Escuchando el programa Se nos ha hecho cortito La verdad, ¿no? Nosotros pensábamos Que se nos iba a hacer largo Al contrario Se nos ha hecho cortito Cortito Agradecemos a todos los oyentes Porque la verdad Que sin ellos no seríamos nada Y agradecemos también A los auspiciantes Que es una maravilla Que creo que ahora Va a haber una de la panadería Sí, sí, sí Justamente Nueva, nueva Nuevita 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 que vamos a tener Que visitar A la francesa Porque parece que hay Mucha variedad De bizcochos De roscas Y bueno Y a tal hora de la madrugada Ahí está Sí Esa es la parte más linda Eso es lo más lindo Que los viernes Puede llamar Puede llamar al 2-321-1515 2-321-1515 O si no En pasaje G 1724 Esquina Aparicio Sarabia No se olvide No se olvide que la francesa Los de viernes a domingo Está de 8 a 3 de la mañana Y los días martes a jueves De 8 a 22 horas Solamente cierra los días lunes Así que A visitar A la francesa Y como decimos La mejor pista La encuentra allí En panadería La francesa Muy bien A las 12 de la noche Me vengo en el nocturno A las 1 y media de la mañana Y claro Yo me voy caminando De mi casa Porque me queda cerca Y porque ustedes son del barrio Sí Ah Ahí está Es muy importante eso Tener una panadería Que uno Sí Es verdad Que uno de los clientes Yo qué sé Le llega Le llega a las amigas Para jugar una conga Como me vienen 2x3 Y a veces no tenemos nada Y bueno Llamamos a la panadería Bueno Prepárennos Que vamos corriendo a buscar Y ya está En el teatro de Colón Hicieron un espectáculo Que era Terminaba a las 2 de la mañana A las 3 Y era increíble La cantidad de gente Que llegaba a la panadería Seguro No había nada Para comprar De ningún lado Y ahí fresquito Todo fresquito Y de buena calidad Porque ¿Qué ha traído siempre? Y es de buena calidad Es de buena calidad Que eso es lo principal Sí, sí Por supuesto Estamos debiendo Un temita Nos hacía una solicitud Nos hacían desde Argentina Una solicitud Nos pedían Un tema de Macero Miraglia Pero en esta oportunidad No podemos Compracerlos con ese tema Debido a que no estaba programado Tal vez para el próximo domingo Si Como decimos Si el patrón nos permite Lo vamos a pasar Diego Sosa Ya va a estar Para el próximo domingo Pero sí Le vamos a complacer Con otro tema Que sí lo tenemos aquí Para compartir Que es justamente De este gran amigo Que ha venido Desde Argentina Estamos hablando De Cachito Mendoza Que va a estar Que ya está En La Ponderosa Animando Allí las Gineteadas Y en el día de mañana También va a estar Por allí Así que vamos A complacer Para la familia Rivero De Argentina Con este próximo tema La Doma Del Yushay Por Cachito Mendoza Muy bien En la pulpería de evento Una tarde en la frontera Lo halló el teniente Aguilera Y lo arrió Para el regimiento Como domador sin cuento Cayó Como desprofeso Tenían unos crudos de esos Que ni el diablo Se le sienta Y al saberlo Se presenta al jefe Pidiendo ingreso Tenían los cimarrones Encerrados en la manguera Si parecía que eran Cruzas de tigres Con leones Y para peor Piejones Como dijo el comandante Desde hoy Para adelante Cuando quiera Échele mano Aquí hay un soldado O aquí no Cuéntelo Como ayudante Sobre del lomo Encerdeada Como a eso Le extendía Un matambre Cuando había De yegua Recién carneada Ahí nomás Como si nada Saltaba el desorejado A largarlo Gineteado Sobre de la sentadera Difícil que no se fuera Con el matambre Pegado Tomando era diferente A más de mucha experiencia Yugei Tenía más paciencia Para el potro Que para la gente Ya no sé Sinceramente Lo que aquel indio tenía Cualquier potro Lo seguía Y si en Redomona Andaba Con el poncho Lo maniaba Frente a cualquier Pulpería Y ahí quedó Para ese manejo Enjunta El caballerizo De pelo muro Cenizo Y cuero arrugado De viejo Yugei Yugei le dijo Canejo Yo lo conozco Soldado Yo soy Rodríguez Cuñao Lo vi cuando la pelea Por lo que aún Lo rastrean Los parientes Del final Bueno Si Dios ha querido Que nos haigamos Allao Será prudente Soldado Pasar por desconocido Porque en el mejor descuido Yo me les voy a pelar Por ahora Voy a domar Y le pido Como hombre Usted que sabe mi nombre No me vaya a delatar Se fueron Pa' la manguera A revisar Los baguales Parecían matorrales En los potros Las clineras Lo soplaban como fiera Por ariscos Y malones Le dijo El soldado Impone Si usted Para domar Es de dejar Corcovial Que Dios Me le dé garrón Y quedó En el escuadrón Con su pilcha Domadora Se le veía Toda hora A la orilla Del fogón Charremendando un botón O maceteando algún cuero Era pa' amansar Ligero Ganaba tiempo A paciencia Por su tremenda Experiencia De domador Corralero Como el indio Había ingresado Tan solo Para domar Nunca se lo vio picar Ni siquiera uniformado Andaba siempre Atabiado A la más antigua Usanza Y tan lindo El indio Amanza Que ganó Entre domadores De todos Los superiores A admiración Y confianza Sin embargo Un coronel Que entre ojos Lo tenía Le dijo Que no servía Esa doma Que hacía él De los potos Del cuartel No vaya el mío A tocar Que yo le voy a enseñar Cómo se trabaja Freno Para que usted Aprenda al menos Lo que es doma Sin tirar Esa doma Sin tirar Puede ser Para parejeros Que los adiestran Primero Donde tienen que parar Pero para trabajar Apretado En un ganau O en un corral Apretado Son fácil De emudecer Y quedar Como mujer De rojos Labios Pintado Yo sé Que hay domadores Que a freno A un bagual Arredran Como sé Que entre las piedras Nacen plantas Que dan flores Que aunque de hermosos colores No son De buena fragancia Porque no traen La sustancia Que las raíces Encierran Lo que viene De la tierra Tiene mayor importancia Aquí en mi tierra Domaba El indio Arrienda Y Bocau Y para correr Boliau Amanea Lo enseñaba Luego así Lo ejercitaba En valle Monte Colina Quedando Recumba Encina Pal rodeo Y las montoneras De esa doma También era El de Anacleto Medina Por eso Cuando comprenda Que su caballo Está pronto Avíseme Así le monto Uno mío A la par De rienda Y hacemos una contienda De pruebas Sobre el terreno Que se ha de pasar De bueno Si me deja Bochornado Con un caballo Domado Como los gringos Con freno Pero un día Que hubo fiesta El jefe Del escuadrón Dijo No habrá Una ocasión Tan propicia Como esta Para definir La encuesta Del indio Y el coronel Frente al Contrapunto Aquel Del saber Y del coraje Los gritos Del minicaje Hacían temblar El cuartel El jefe Del escuadrón Dijo No me Entren Juntos Porque siendo Un contrapunto Hay que medir Condición Le ganó El indio El tirón Y en un círculo Cerrado Lo volcó Para otro lado Con tal lujo Tal mestría Que en la paleta Decía Que la tierra Había tocado Lo alzó en el aire Después Y al quedar Como balanza Mel le hizo hacer Más mudanza Que un bailarín Cordobés Como para asombrar Tal vez A toda la melicada Con las dos riendas Cruzadas Lo dejó Y quedó parado Exhibiendo En el bocao Blanca espuma Montonada Blanca espuma Montonada En el bocao Al quedar Como jabón Para faltar Blanquita Como nevada Cualquier gaucho De pasada Lo dará Por descontado Que el potro Está bien tirado Por un domador De clase Que el boca seca No hace Espumita En el bocao Cerró pierna El coronel Y al rayarlo Sobre el suelo En un bárbaro revuelo Le dibujó Un redondel Pero cuando quiso Él Cambiarle De tirufano Todo su esfuerzo Fue en vano Y al apretarlo De lleno Entró a negarse En el freno Y a parársele De mano Entonces Se oyó Un rumor En toda la melicada Mientras sobre La quijada Lo entró a golpear Con furor El caballo de dolor Quedó trancado Y aturdido Viendo que estaba perdido Se desmontó El coronel Salió de tiro Con él Con la humildad Y un vencido Después Él tomaba freno Al indio Se lo seguió Y también Lo acomodó Que se pasaba De bueno Comentan De orgullo lleno Los soldados Del escuadrón Que suelen En el galpón Encontrarse Del cuartel El indio Y el coronel Mateando Junto al fogón Bueno Ahí estábamos Escuchando A este Bueno A este gran amigo Que tenemos Cachito Mendoza Con la doma Justamente Este De su disco El Shushay Y bueno Que les recordamos Que va a estar Mañana va a estar allí Por la Ponderosa En El Aras Este Con Animando Las jineteadas Que van a ver Este En ese lugar Por primera vez Para él Así que bueno Estaba con mucha alegría De conocer el lugar Y bueno Y esta linda oportunidad Que Por intermedio de Diego Y bueno Que estuvimos allí Hablando con el señor Marcos Pereira Y que le dio la oportunidad De que se pudiera quedar Con Juan José Nelsi Este Así que El premiado de Jean Villaguay O sea que también Va a estar buenísimo Va a estar muy bueno Es un crae En eso de los floreos Ahí está Le va a dar 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 También a Don Cachito Mendoza Que está buenísimo Bueno Desde acá Ya saludo Ya saludo Ya me despido Sí Que Dios me los bendiga a todos Hasta el domingo que viene En el fogón de la patria grande Si nos vamos a ir Despediendo Este Pablo A ti no mente Este Justamente Y les recuerdo Que el domingo que viene Si ya va a estar Aquí Diego Sosa Haciendo su programa Y bueno Y que Esperemos Este Les haya agradado A pesar de De no estar El conductor Personalmente Aquí en el programa Pero bueno Los esperamos El próximo domingo 1530 Y bueno Se van a ir despidiendo Los artistas Que estuvieron Hoy en vivo Aquí en el fogón De la patria grande Bueno Les voy a decir Que el próximo domingo Este Si Si Dios No permite Vamos Vamos a estar De nuevo Este Para cantarle Para ustedes Y con esto Le digo Hasta el próximo domingo Bueno Y Teresita Digo yo Teresita Misura Calizabla Un saludo Grande Para todos Los oyentes De acá De Buenos Aires De todos lados Gracias Bueno Juan Manuel Que también se despide Bueno Mucha suerte Para todos Te felicito Silvia Y ojalá Tu programa En Toledo Sea de la misma manera Como ha salido acá Excelente Como salió en el día de hoy Bueno Muchísimas gracias Y también tenemos A Luis Gulfo Que estuvo acompañándonos También Bueno Este También Felicitaciones El programa me parece Que salió redondo Este Y bueno Y el próximo domingo Vamos a estar otra vez Y vamos a estar cada vez mejor Porque la cosa viene cada vez mejor Ojalá que la audiencia Este Este feliz Este contenta Y bueno Y el domingo Vamos a estar otra vez aquí De firme Les agradezco muchísimo A ustedes Porque me han Hecho sentir Muy cómoda Este Muy acompañada Con todos A los Artistas Que estuvieron aquí Y también A los oyentes Que estuvieron Del otro lado Del receptor Acompañándonos Muchísima Pero muchísima Gracias Les recordamos El próximo domingo Por CX46 El fogón De la Padre Grande Y para despedirnos Lo hacemos Con una payada De Diego Sosa En General Ramírez Con Este Juan Oster Será Hasta el próximo domingo Chau chau El aplauso El recibimiento Para Diego Sosa Payador De la República Oriental De la República Del Uruguay Presente también En este tercer encuentro Nacional e Internacional De Payadores Y aquí en Ramírez Y ahora Le vamos a dar Una bienvenida A este payador A este payador joven Que está recorriendo Todos los grandes Festivales A nivel Provincial Y también Tecidlo A nivel Nacional De la aldea María Luisa Entre Crespo Y Paraná Con ustedes El payador Y vamos El aplauso Para él Bienvenido Ivana Buenas noches El escenario Suyo Maestro Tenemos unos Vizquitos Por donde Sabes Un lindo aplauso Yo pensé Que era para Diego Sosa Yo quiero escuchar Otro aplauso Para Diego Sosa Cuando me dijeron Me tocó Con Diego Sosa ¡Ah! Que payador Somos muchos colegas Y siendo por ahí Respetuosos De los tiempos Ya soy figura Repetida En las caras De ustedes Hay muchos amigos No quiero empezar A nombrarlos Porque Me podría olvidar De algunos Y ya me conocen Desde hace un tiempo En la fiesta De la zona Yo no voy a cantar Un verso No porque no tenga Sino porque Me gustaría Que me acompañe El querido Milton Pino Que Diego Sosa Tempe la guitarra Que la enchufe Y que vengamos A payar directamente Así que Milton Acercate por favor hermano Creo que va a ser Una de las más lindas Presentaciones Que Que vamos a sentir En el tiempo De Diego Sosa Payador de Cerro Largo Que alegría Y grito Más allá De alguna De algunas bromas Y algunas cosas Que no sabíamos hacer Por ahí En el Facebook Pero siempre con ese Compañerismo Milton Pino Cuando quiera compañero Verá lo Sarrón de este hombre Yo me cansé Pero bueno Hay muchos artistas Por delante Y estando en un festival De calladores Encuentro Internacional Como tiene que ser Que trae a la memoria El viejo Carlos Molina Y la fiesta del Prado Y estando en el pueblo Argentino Yo quiero contarles Que allá En la tierra De este hombre Del Diego Sosa Cuando arrancan Los payadores Empiezan a estallar Las palmas Porque es como Un perrito de nasta Que le echan al corazón Cuando empieza a ver El cabrón de una callada Para que el otro payador Entre con más ganas De decir cosas Y hay una letra Por hacer herido Que alguna vez El payador santiareño Lázaro Moreno Lo volcó en un papel Hablando De esos viejos payadores Que anduvieron